Como Metrópolis Comienza una nueva edición de Historias de Piel Con los temas y enfoques que querías escuchar Porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir Es una presentación de Androclínica Líderes en salud sexual masculina Androclínica, para vivir en plenitud El milagro de la vida Y preservativos Prime Si no está parada, no somos nada Prime, líderes gracias a vos Muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo domingo, una nueva edición de Historias de Piel por Metrópolis FM Mi nombre es Cintia Caramallo Está Nicole Middink allí en la producción Y está el psicólogo, sexólogo Rubén Campero allí en los micrófonos Buenas noches Rubén Muy buenas noches Cintia Muy buenas noches a toda la audiencia de Historias de Piel Tenemos, me parece, puede ser un problemita con el sonido Sí, cambiate a este micrófono O a ese, dale, dale, dale A que quieras Ahí está A ver ahora ¿Ahora sí? Ahora sí Ahí estamos mejor Viste, no sé qué pasó Pero ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos Mil disculpas a la audiencia Muy buenas noches gente de Metrópolis Muy buenas noches gente de Historias de Piel Hoy, nuevamente, con una nueva entrega Un tema sobre sexualidad, sobre género, como acostumbramos Como tenemos acostumbrada a la gente de Historias de Piel Y a la nueva gente que esperamos se incorpore poco a poco A través de la fanpage, como siempre estamos invitando Y distintos medios en Twitter también Ahora Cintia les va a contar un poquito más Sobre todas las vías de comunicación que tenemos Y hoy en Historias de Piel estamos metiéndonos en un tema Muy importante En un tema que nos toca a todos Que nos toca a todas Así que los invitamos y las invitamos a que aprovechen a participar hoy Porque lo van a hacer ustedes al programa, realmente Y es sobre pareja de lo que vamos a hablar Vamos a estar hablando del compromiso en la pareja Vamos a estar hablando de esta situación De querer estar con alguien O compartir la vida con alguien O por lo menos un tiempo de esta vida con alguien ¿Y qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con ese supuesto relato Que nos han dicho que se produce al conocer a alguien Ese alguien importante Vía monogamia Una cultura que tiene la monogamia Como una, digamos, estructura cultural bien importante Vamos a ver qué es lo que sucede respecto a Esa situación a nivel de pareja Ahí estamos Sé que no sé que las cosas no se están escuchando muy, pero muy bien Bueno, ya estamos viendo a ver cómo lo podemos solucionar Estamos en Metrópolis Sabés que te podés comunicar con nosotros Haciéndolo al 104.9 También te podés conectar con nosotros Si lo querés hacer a través de Twitter Arroba historias de piel Y otra de las formas que tenés para contactarte Es a través de WhatsApp Podés enviar tu mensaje por WhatsApp Sabés que lo podés hacer muy, pero muy simple A través del 095 90 1049 095 90 1049 Cuando te comunicas por allí podés dejar entonces tu mensaje Y así estamos conectados, escuchándote también Hoy hablando de pareja y compromiso Nada más ni nada menos Que es un tema, como decíamos, súper importante Y súper movilizador para la gente Que espero, gente, espero que me estén escuchando con este ruido Algo pasa con eso Si no te venís para acá y hacemos el programa desde acá Y no hay drama Lo arreglamos enseguida Yo me escucho Yo me escucho Pero bueno, hay que ver cuánto es que me escucha la gente Así que gente, hagan lo que puedan A ver si podemos escuchar Ya seguramente acá tengo mucha gente alrededor intentando solucionar este problema de audio Hacemos una cosa Vamos a nuestro tema, el tema de Enigma Y mientras lo escuchamos Tratamos de resolver esto Dale Liste abrir Liste abrir Liste abrir ¡Suscríbete al canal! 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 Estar en pareja, o solos, o cómo es la cosa, ¿eh? Vamos a aclarar algo, porque está mandando mensajes de texto a través de WhatsApp. No, no, no. Mensajes de texto al 104.9, ¿sí? Por WhatsApp es simplemente para poder escuchar tu voz, así que por ahí podés enviarlo por WhatsApp al 90-095-90-1049. Ahí mandás el mensaje de voz, ¿viste? Cuando apretás el microfonito y dejas ahí tu mensaje grabado, eso es lo que envías, así te podemos escuchar. Otra de las formas, mensajes de texto al 104.9. Hablamos de pareja si queremos que nos cuentes tu tema, ¿eh? Hay algunos mensajes que por ahí estaban, bueno, comentando también cómo veníamos ahí con el tema del sonido. Ya estamos, ahora nos escuchás bien, Ricardo, ¿no? Supongo que sí. Igual, vamos intentando llevarla, ¿eh? Vamos intentando llevarlas. Hay un tema que plantean ahí, uno de los mensajes que llegó, que habla de los celos en la pareja. Porque, claro, esto de pareja, compromiso, entonces, ¿qué es lo que implica este compromiso, no? Lo que pasa es que los celos, a ver, los celos, ¿qué implica? De alguna manera los celos son básicamente inseguridad. Es decir, psicológicamente es una inseguridad. Inseguridad en el sentido de no poder controlar qué le pasa al otro. Porque ese otro al cual yo elijo, o con el cual me comprometo, o me relaciono, o me vinculo, de alguna manera, es un otro. Y como otro, evidentemente, no es controlable. Ya sabemos que, cuando entramos en pareja, lamentablemente, se nos disparan mecanismos obsesivos de control, porque nos viene el chucho, nos viene el miedo de qué va a hacer el otro con eso tan sagrado que le estamos entregando, cuando sentimos que lo queremos, cuando sentimos que nos abrimos, cuando sentimos que empezamos a vincularnos y dejamos que esa pareja, que esa persona ingrese en nuestra vida, ingrese en nuestro cuerpo, ingrese en nuestra intimidad, ingrese en nuestra vida en general. Claro, entregarnos, tiramos al agua, abrirnos, nos provoca miedo, terror, diría yo, existencial. Casi, ¿no? Entonces, los celos, como inseguridad, como recién decía, parece ser una reacción como bastante evidente. Ahora, hay grados para esos celos, ¿no? ¿Y por qué también los celos en general? Porque, claro, cuando estamos hablando de celos patológicos, por supuesto, ¿no? Si de alguna manera yo estoy vigilando de todo el tiempo, a ver a quién mirás, me explico, si cualquier actitud que vos tenés, la interpreto como posibilidad de ataque hacia la fidelidad que supuestamente me prometiste, algo me está pasando. Pero los celos, de alguna forma, también, si son manejables, si están, digamos, estarían como diciendo, diciéndole al sistema, que toda pareja, cuando se junta de a dos, un par, de dos, más ya que pueden haber otro tipo de parejas hoy por hoy, de alguna forma dicen, bueno, estamos vigilando que el tercero, o sea, una tercera instancia, siga excluida de esta situación. Y quiero ampliarlo ahora el tema, no me quiero extender mucho con esto, pero quiero ampliarlo incluso a los celos, que los celos, cuando dije, una tercera instancia, no necesariamente es una tercera persona. A veces, y alguien, incluso una persona en pareja, puede expresar celos por el trabajo, incluso celos por los propios hijos, ¿qué sucede? A veces los celos se activan por inseguridad de la persona que está celando, pero a veces también los celos se activan como, digamos, una señal de que de alguna manera esa pareja, si bien toda pareja debe ser permeable al mundo exterior, está siendo demasiado permeable al mundo exterior, donde factores externos están entrando demasiado, sustituyendo cosas que deberían generarse dentro de la pareja. Por ejemplo, personas que están más en pareja con su trabajo que con su propia pareja. Entonces, o personas que están más en pareja con sus hijos que con su propia pareja. ¿Se entiende? Ahí cuando hablas de estar en pareja quiere decir con más compromiso, la otra parte, no justamente el más compromiso o más tiempo, más dedicación a el trabajo, a los hijos que a su pareja. Exacto, se le pone más libido a eso. Entonces ahí los celos pueden actuar como una señal en principio, siempre y cuando no se excedan demasiado y no forman parte una inseguridad patológica de la persona en un sistema como regulación, como diciendo, se prende la alarma porque algo está pasando de alguna manera. Generalmente con los celos no lo resolvemos, en realidad lo resolvemos por una charla, decir, che, ¿qué nos está pasando? Porque ocupa tanto espacio, otras cosas, y no sentarnos a tomar mate, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, ahí estamos, conectándonos, te reiteramos que mandes tu mensaje al 149, mensajes de texto, dicen por ahí, me encanta compartir con mi pareja, por eso creo que nos llevamos bien, ¿no? Claro, el hecho de compartir, también, ¿no? Esto de no darle tanto tiempo o al trabajo, o a los hijos, sino también el compartir momentos en pareja, ¿no? Eso es importante. Lo que pasa es que con el tema del compartir, que es una cosa bien interesante, una pareja, para compartir, tiene que tener que compartir. No sé qué quiero decir con esto. Yo pensé que ya venía tan fácil y ya me la complicaste. No, no, a ver. Tiene que tener de alguna manera, primero, ganas de compartir algo, tienen que haber eventualmente cosas en común, aunque no necesariamente son obligatorias, que estén desde el inicio, tienen que haber cosas que también se puedan generar en común, a partir del conocimiento que van desarrollando, en el vínculo de esas dos personas, pero tienen que tener específicamente ganas de crear algo juntos. A ver, por ejemplo, tienen que tener ganas de conocerse, tienen que tener ganas de alguna manera de sentir que el otro es interesante, tienen que sentir ganas de que el otro valga la pena. Incluso cuando digo valga la pena, me refiero a, bueno, hoy no lo banco, realmente tiene montones de defectos, pero de alguna manera hay algo que yo reviso emocionalmente, porque esto es muy emocional, no es racional, que me hace decir, bueno, vale la pena, y no necesariamente cuando lo digo en un lugar patológico, porque yo puedo decir, vale la pena porque me estoy autoengañando a mí mismo o a mí misma, porque en el fondo estoy sintiendo que como soy alguien que me creo feo, lo explico, o fea, y esta persona por suerte me dio, hola, me aferro a esa persona y no la suelto nunca más, porque no podría encontrar jamás otra persona así. Evidentemente que si lo hago desde ese lugar, claramente es una posición bastante patológica, en el sentido de insegura, que no es que yo diga, vale la pena porque apuesto a esta relación. Ahora nos dejó más pensando todavía, te invitamos a que envíes tus pensamientos, tus vivencias, que las compartas con nosotros a través de las distintas vías de comunicación, vamos a una pausa y ya volvemos con más historias de piel, hablando de pareja y compromiso. Si de historias de piel se trata, somos los indicados para presentar este espacio, Séptimo Cielo, donde tus fantasías son habitaciones, Robinson Esquina, La Rañaga, Visítanos en nuestra página web, www.septimocielo.com.uy Bueno, estamos hablando hoy de pareja y compromiso, y te preguntamos, queremos que vos nos cuentes, ¿no? Por ejemplo, si el compromiso en pareja opaca o estimula lo que tiene que ver con la pasión sexual. Si crees que los hombres tienen así como más miedo al compromiso en pareja que las mujeres. ¿Qué pasa con este compromiso en pareja? Que si hay menos compromiso, entonces esto implica más libertad individual. Bueno, son preguntas que nos hacemos que tal vez vos también te hiciste en algún momento y que nos encantaría que charlemos juntos. Para eso estamos aquí en Historias de Piel, Metrópolis FM. Rubén Campero es el psicólogo, sexólogo que nos habla de estos temas. Vamos a seguir entonces con el tema pareja y compromiso, como veníamos diciendo. Me gustaría contextuar un poquito por qué nos pasa todo esto. Nos pasa solamente por cuestiones psicológicas, de inseguridad o de alguna manera también la época actual en la cual vivimos nos condiciona mucho las formas en las cuales intentamos construir algo con alguien. De alguna manera esto de enamorarnos. No solo de enamorarnos, porque ya vamos a tratar de hablar un poquito del mito del amor romántico y todas estas cuestiones que recién decíamos de los cuentos infantiles. Sino más bien pensar en nuestra época, en nuestra época de los flash, de los fast. Lo digo en inglés porque muchos autores y autoras lo plantean de esta manera, de lo rápido. De lo que tiene que de alguna manera vía consumo salirnos de alguna forma, o sea, conseguir lo hecho de alguna forma y no tomarnos el trabajo para construir. Esperamos incluso de los vínculos, que los vínculos nos gratifiquen rápidamente y si no, bueno, en una época al descartable de alguna forma como los podemos descartar, los podemos tirar. Y si todas estas cuestiones nos están gravitando en lo que tiene que ver con elegir una persona, estar con una persona, incluso continuar con una persona lo que tiene que ver con el proceso. De alguna forma no nos educa, ni la época actual menos, en lo que tiene que ver con, podríamos decirlo así, masticar, digerir, quedarnos ahí a ver cómo es el proceso en lo que tiene que ver con conocer a alguien. Porque rápidamente, de alguna forma me parece que estamos en esta idea de que los vínculos nos tienen que dar esa gratificación casi como de una manera adrenalínica, nos tiene que dar placer de una forma como muy instantánea. Y los vínculos evidentemente en principio nos frustran también, nos da mucho placer, por supuesto, pero que también nos frustran. Todos los vínculos son ambivalentes y por supuesto que también las relaciones de pareja. Por tanto, el compromiso queda como bastante evaluado en ese sentido porque evidentemente no ofrece una gratificación instantánea, fast, express. ¿Me explico? O sea, no está dando eso que se supone que desde los medios de comunicación todo el mundo tiene, todo el mundo siente, siempre y cuando consuma, ¿no? Es que justamente el compromiso es como algo a largo plazo. Por eso no te va a dar lo rápido porque justamente te comprometes a que esa relación dure, perdure a través del tiempo, los años, las cosas, las situaciones, ¿no? Es eso el compromiso. Sí, lo que pasa es que también es interesante lo que decías con el tema de los años, que dure y perdure. Quizá nuestras madres... Hasta que la muerte nos separe, dice por ahí, ¿no? Sí, ahí está el problema, la paz. Ahí está el problema. En que las generaciones anteriores, digamos, me parece que de alguna manera tomaron desde los discursos el compromiso como un mandato, ¿no? Un mandato al cual no podían cuestionar. Esto era así, todo el mundo lo hacía y no había otra manera como para poder evitar esas formas de ser y estar en el mundo cuando se estaba en pareja. Sabemos claramente, sobre todo por las mujeres, cuánta violencia tuvieron que sufrir y que aún hoy sigue sucediendo, por, digamos, bueno, que había que casarse, había que estar en pareja, había que tener hijos. Muchas mujeres, por supuesto, que no desearon esto, pero aún así lo tuvieron que hacer. Pregunten... No lo van a contestar, por supuesto, ¿no? Pero seguramente más de una abuela, más de una tatrabuela, más de una bisabuela, más de una mamá, podría decir desde el fondo de su corazón que quién sabe si todo lo que hizo, lo hizo porque realmente lo deseaba o si no hubo mucho mandato. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera tampoco, podríamos decirle, la idea que uno se comprometa como aplicando una especie de fórmula que le contaron que funcionaba. ¿Me explico? O sea, esta es la fórmula de la felicidad. Si vos te casás, tenés hijos, tenés el jardín, el perrito y demás, vas a ser feliz, como dicen los cuentos infantiles. No sabemos que eso es mentira. En principio como modelo, como esquema. Entonces, claro, como reacciona eso, hay una especie de desilusión sobre estos relatos que nos dijeron que funcionaban y no funcionaron, porque quizá hoy por hoy tengamos que inventar cosas mientras vamos haciendo camino, ¿no? Más o menos, ¿eh? Más o menos. Bueno, a ver cómo venimos por ahí con la interacción con ustedes. Hacemos una cosa, vamos a un pequeñísimo, pequeñísimo consejo y ya volvemos. Se puede viajar de la Tierra al cielo en una hora. Eso es Astronomía en Séptimo Cielo. Somos expertos en nuestra materia. Te esperamos en Robinson 3372 y La Rañaga, teléfono 22-11-61-22 o visitanos en nuestra página web www.septimocielo.com.uy Seguinos en Facebook barra Séptimo Cielo Uy y entérate de todas las novedades y sorteos que tenemos para vos. Hablamos entonces de pareja y compromiso. Algunos mensajes hacían, por ejemplo, referencia a lo que estábamos hablando y más temprano a los celos, ¿no? Dice, uy, ni me hablen de pareja. Hace 14 meses que estoy de novia con un hombre muy celoso que vive a 500 kilómetros. Él tiene el doble de mi edad, yo 18 y el 35. Es muy difícil, nos dice por ahí Mika en su mensaje, el 104.9. Una cosita respecto a esto, no sé, Mika, no es que sea tu caso ni mucho menos, ¿no? Pero es importante también ver cómo es que se expresa el tema de los celos también, sobre todo cuando los celos no sean una situación crónica, algo que se instala dentro de la relación a la cual las personas se terminan acostumbrando. Bueno, él es así, entonces... Porque esto puede tener el problema de que nunca se elabore, nunca termine como de resolverse esta situación y, digamos, si sigue escalando esto, si sigue creciendo, puede tener, puede empezar a tener visos de violencia o directamente transformarse en una situación de violencia. ¿Por qué? Porque los celos, sobre todo cuando no son estos celos, como yo recién decía, más de alarma o de señal, pueden empezar a generar situaciones de violencia porque están vinculados con el tema del control, control del otro, ¿verdad? Entonces esto, el tema de la violencia a nivel de las relaciones es clarísimo, ¿no? Gente, por ejemplo, que le da estas cosas, a mi criterio, desquiciantes, pero la gente las hace, las claves del Facebook a los novios, o sea, todas unas situaciones de control terrible, que bueno, que la cual es, tenemos que hablar un poco para generar esta conciencia, porque bueno, entonces las relaciones de pareja se transforman verdaderamente en cárceles y bueno, en situaciones incluso de potencial violencia o de violencia directa para muchas personas. Eso, o sea, no es compromiso. Eso es control, no es control. Estamos en otra cosa, la gente. Es control, no es compromiso. Estamos en otra cosa, ahí es otra cosa. A ver, estoy sin pareja y al salir con gente nueva me doy cuenta que hay mucha mentira. ¿Será eso el miedo a la mentira? Mmm, capaz, ¿eh? Hombres casados o con pareja que dicen que están solos. Mirá, no hay respeto como antes con las relaciones, dice por ahí otro de los mensajes. Ay, ay, ay. Nos llevamos bien, somos abiertos y cada vez, ¿qué dice por allí? Sentimos. Sentimos, será, ¿no? Sí, sentimos más amor entre nosotros. Qué bueno. Viste que no a todos les va mal, ¿eh? No, no, no. Hola, soy mi compañía, cada domingo me encantan. Quisiera saber cómo se controlan o qué consejo darían cuando siento celos. Ahí está, desde el momento que mira a otra. Dice, no me siento fea, pero no puedo sacarme eso. Claro, porque vos hablabas de inseguridades con el tema de los celos. Particularmente en las relaciones hombre-mujer, en dos sentidos, ¿no? En el caso de los hombres tiene que ver mucho con la educación que aún reciben en lo que tiene que ver con el control y el control de su mujer. Vieron que esto, en general, en estas culturas se acepta que un hombre diga de su pareja te presento a mi mujer o ella es mi mujer, cosa que una mujer no dice de su hombre. O sea, no dice te presento a mi hombre o él es mi hombre. ¿Por qué digo esto? Porque desde el lenguaje, de alguna manera, se está expresando que los hombres tienen la potestad y la autoridad y la posesión del cuerpo de las mujeres y, por tanto, de las mujeres, por lo menos desde lo que se plantea en el lenguaje. Entonces, los hombres, los celos pasan por este lado, ¿no? No le toquen su territorio, no le toquen a su mujer, que de alguna manera sería como una extensión de su propio narcisismo, de su propia autoestima, incluso hasta de su propio cuerpo, de alguna forma, ¿no? Sería como que, digamos, tener relaciones sexuales con la mujer de un hombre sería como, de alguna manera, humillarlo. Y, digamos, hay muchas expresiones en relación a esta cuestión. En el caso de las mujeres, nuestra cultura machista, misógina, además, se encarga de, a través de la publicidad, a través de múltiples mecanismos, de producir inseguridad constante en las mujeres en relación al tema de la estética y a hacerles creer que solo consiguen hombres en función de si están buenas, digámoslo así, ¿no? Entonces, hay siempre una situación de extrema preocupación y angustia en muchas mujeres de sentir que, eventualmente, este hombre pueda dejarlas de verlas atractivas y entrar a fijarse en otras mujeres porque, eventualmente, ellos tendrían el poder para poder elegir a quien quisieran. Entonces, esto también determina en muchas mujeres una situación de verdadera esclavitud en lo que tiene que ver con la angustia, vinculada con lo estético, que las desentra de ellas mismas y no les permite darse cuenta de qué es lo que realmente están queriendo y muchas veces, a veces, incluso pasa que ni siquiera quieren estar con ese hombre, pero tapan las, no digo, sea el caso este, estoy hablando en general, tapan las angustias vinculadas con la inseguridad de lo estético, tapan el verdadero deseo de una mujer o que esa mujer pueda estar a solas y en silencio con ella misma para preguntarse qué es lo que yo quiero, más allá de que un hombre me quiera o un hombre me desee o un hombre me vea linda. Me parece que con esto pasás todo muy, esto de los celos de parte de la mujer con inseguridades que pasan solamente por lo estético, porque si una de pronto se siente maravillosa, divina, todo, y ¿sabes qué? Muestra que va pasando por ahí no es más linda que vos, pero tu pareja la mira. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, te provocan celos y no tiene que ver con una cuestión de estética o que, porque, bueno, capaz no es, pero puede ser, no sé, celos por la inteligencia que tiene otra persona. Ponerle la compañera de trabajo de marido que te cuenta y te habla de ella y te empiezan unos celos porque dices, pero todo el día me está hablando de ella, pero si es tan fea, pero me está hablando de ella y todo, ¿viste? Claro, o sea, no pasa por una cuestión estética, en ese caso los celos, pero también pueden generarse. No, para nada, claramente, o sea, hoy decíamos que el tema de los celos son como situaciones de control también, porque evidentemente si ingresa un tercero de alguna manera, su tercero se entromete, o hay, no es que se entrometa, no es que aparezca una rompehogares o un rompehogares, el tema es que si aparece un rompehogares o una rompehogares o lo que fuere, digo esto pues una expresión de las telenovelas antiguas, evidentemente porque hay lugar en esa relación, hay lugar para que un tercero aparezca. O sea, esto no es azaroso, esto no es por efectos externos de pobre esa pareja, que la estaba luchando y vino alguien malvado de afuera a romper esa relación, no. De alguna manera había una debilidad dentro de esa relación para que ingresara un tercero. Pero digo, el tema de los celos está vinculado en general con todas las personas. En el caso de las mujeres que se vinculan con hombres, a mí me gusta asentarme en este factor, porque es uno de los factores que influye muchísimo, no es el único, por supuesto, por supuesto que no, hay mucho más, son los comunes a hombres y mujeres cuando se desarrollan los celos, pero me gusta siempre como por lo menos remarcar este aspecto, porque se ve mucho, entonces está bueno por lo menos mencionarlo. Buenísimo. Tenemos un mensaje que llegó al 095 90 1049, vamos a escucharlo, a ver. Bueno, me llamo Laura, tengo 31 años, no sirvo para tener una pareja, soy como un pajarito libre. El compromiso o el casamiento, el casamiento en sí me parece simplemente un papel, una cosa legal que no tiene ningún sentido. No sirvo para el compromiso, sobre todo porque no soporto la actitud que me ha pasado vivir muchas veces de celos y de parejas posesivas que he tenido. ¡Un beso! Bueno, por acá teníamos un testimonio, ¿no? Alguien que dice, no, no, no sirvo para estar en pareja. Sí, qué tema, ¿no? Me dejó pensando, claro. Porque, ¿qué esperaste? Que el primero que dijera, no, no sirvo para estar en pareja sea un hombre, capaz. No, no, iba a resaltar eso, que fuera una mujer, eso es súper importante. Pero lo que pasa es que también se escuchan muchas mujeres decir esto en relación a estar realmente cansadas. Esto no voy a poner a las mujeres en lugar de víctimas, ni que pobres ellas, que les pasa esto, ¿no? Pero cansadas de alguna forma de encontrarse con situaciones como esta que ya, como esta oyente estaba planteando. Y que de alguna manera, bueno, hay unas que lo siguen intentando, otras que de alguna manera parece que se retiran del mercado en ese sentido. Y lo digo mercado en términos irónicos porque lamentablemente, como circulan a veces estas cuestiones, vayan a hacer cualquier boliche y van a ver que simplemente es una feria de venta, en definitiva, porque son formas que tenemos sociales y estereotipadas de vincularnos. Cómo se da muchas veces que desisten de, bueno, de querer tener un vínculo porque se empiezan a generar todas estas cuestiones. Y me quedaba pensando, porque esto tiene que ver con, de alguna forma, enfrentar. Cuando estamos en pareja también, insisto, ¿no? Empezamos a enfrentar otras cuestiones que tienen que ver, sí, con cuánto bancamos al otro. Pero bancarlo no pasa solamente, no pasa por soportarlo si de verdad esa otra persona empieza a ser nociva para nosotros, no. Porque eso también fue una gran educación que recibieron las personas en general, de que a las parejas había que aguantarlas. Porque, bueno, porque las cosas eran así. Y hoy por hoy, de alguna manera, mediante el discurso de lo que tiene que ver con la individualidad, con que yo tengo que pensar en mí mismo, en mí misma, en mi libertad y demás, evidentemente que el proyecto de pareja, como por lo menos era construido antes para generaciones anteriores a las nuestras, no estaría funcionando, evidentemente, porque se plantearía más como un tema de cárcel, ¿no? Pero también en esto, yo pensaba del comprometerse, ¿no? Porque comprometerse, ¿qué sería? Prometerse al otro. Vieron que se habla de prometido, prometida, de todas estas cuestiones, que implicaría, en principio, asumir una responsabilidad. Y responsabilidad es responder, responder por algo. Es decir, yo respondo y me quedo acá. O sea, me quedo acá por un tiempo. Acordamos que me quedo acá por un tiempo para ver qué pasa. Quiero decir, pero no para quedarme sentado, sentada, mirando a ver qué pasa, sino me quedo acá para ver qué pasa, con, obviamente, el esfuerzo de ponerle onda a esta relación para que, evidentemente, pueda, de alguna manera, transitar, ¿no? Pero, este, me parece que en ese sentido es importante. Y no tenemos, nos cuesta hacernos cargo de, en ese sentido, porque, evidentemente, no tenemos garantía cuando también nos metemos en una relación de compromiso para que, digamos, las cosas sí o sí funcionen, porque no hay modelos específicos que nos garanticen que una relación pueda, pueda, este, funcionar, ¿no? Además, siempre también nos viene el miedo a que el otro desaparezca, y ahí es donde aparecen también los celos y demás, ¿no? Entonces, realmente, en ese sentido, la cosa se vuelve complicada. Pero, también creo que, si se vuelve complicada, es por cómo concebimos, en general, en general, los vínculos que, por supuesto, influyen a nivel de pareja. Bueno, vamos a una tanda, sí, enseguida seguimos, te invitamos a conectarte, mandás la palabra, Bel, tu mensaje al 104.9, por allí nos conectamos, y si no, también lo podés hacer con tu voz, animate, dale voz también, al 095 90 104.9, pausa, y volvemos. Si disfrutaste escuchando historias de piel, imagínate cuando las vivas en Séptimo Cielo, donde tus fantasías son habitaciones. Robinson Esquina Larrañaga. Seguinos en Facebook barra Séptimo Cielo UI, y entérate de todas las novedades y sorteos que tenemos para vos. Metrópolis Metrópolis Me encanta esto, ¿no? Tu amor por siempre. Parece que estaremos desmistificando un poquito esto de tu amor por siempre. No sé, ¿eh? Bueno, estamos hablando de relaciones, de pareja y compromiso en el día de hoy. Sí, exactamente, estamos bien, bien, bien. No, es increíble, ¿viste? Pasan las cosas, se acomodan en determinados momentos y se acomoda todo divino, todo bárbaro. En mi lugar, en donde debo estar. Sí. Colocado en lugar. Sí, el amor, qué tema con el amor, ¿no? El amor para siempre. Y viene bien que toquemos el tema del amor y el amor romántico particularmente. Fíjense cómo de alguna manera en esta idea del amor, el amor en sí mismo parece ser un sentimiento, habría que ver si el amor es un sentimiento, habría que ver si todas esas sensaciones tan lindas, tan fuertes, que empezamos a sentir cuando nos animamos a conocer a alguien, cuando de alguna forma también intentamos bajar las barreras y los prejuicios. Vieron que cuando generalmente se conoce a alguien, no se conoce a alguien, de alguna forma empiezan a aparecer toda una serie como de prejuicios, que son protectores en principio, en el sentido, bueno, hasta ser una buena persona. No, vamos como sacándole una radiografía y de alguna manera cuando esa radiografía nos convence en algún registro, plac, parece bajar una barrera que no sabemos bien por dónde viene. Ahora, ¿eso será el amor? Toda esa serie de sensaciones tan intensas, tan fuertes, que sentimos cuando estamos conociendo a alguien. Es posible que no, es posible que el amor sea un proceso mucho más complejo, complicado, si ustedes quieren. Es posible que el amor en definitiva sí tenga que ver con el compromiso, pero no con las viejas ideas del compromiso que habitualmente hemos heredado de generaciones anteriores, que realmente sí nos han devuelto vivencias bastante amargas y de sufrimiento, de lo que se tuvo que aguantar por tener que cumplir con el hecho de estar en pareja. Sino que de alguna manera el compromiso en relación a alguien, que podríamos traducir como amor, estaría más vinculado con esto de vivir procesos, con esto de construir una idea del vale la pena de estar con alguien. Y que el mito del amor romántico a veces nos complica más de lo que nos ayuda. ¿Y por qué digo mito? Porque de alguna forma parece que el amor fuera, ese amor así definido románticamente, fuera algo que no tenemos claramente bien definido, pero que aparte lo dotamos de un poder inmenso. Si él está, este amor, todo va a estar bien. Si él no está, todo va a estar mal. Bueno, pero es como dar demasiada fuerza o credibilidad a una emoción que en definitiva puede estarse dando o no dando por distintos factores que nada tengan que ver con el vínculo y con lo que me está pasando con la otra persona. Además, si nos quedamos pendientes en relación exclusivamente al tema del amor pensado como una serie de sensaciones intensas, de alguna forma quedamos pasivos y pasivas frente a él, frente a ese mandato o a ese mito. Y tenemos esta sensación de que vamos a ser llevados como agonistas. Que esto claramente en las películas y en las telenovelas particularmente está como muy planteado. Es el amor todo lo puede decir. El amor, yo creo que el amor en términos genéricos todo lo puede, por supuesto, que de hecho como especie nos está faltando bastante. Pero aquí estamos hablando de ese amor que tanto se consume en definitiva como una necesidad de felicidad. Porque lo idealizamos muchísimo y le ponemos un tono muy mágico, que evidentemente, como es mágico e idealizado, rápidamente nos frustramos cuando sentimos que, bueno, ya los neurotransmisores que provocaban esas sensaciones tan intensas ya no están. Y si ya no están, no quiere decir que la relación haya acabado, sino que quizá regresa y se empieza. Será culpa de estas canciones así tan románticas, ¿no? Será culpa de ellos. Ay, la próxima vez que venga Axel le digo, ¿sabes qué? Todo es culpa tuya. Ahí está. A ver, dicen por ahí, tuve una pareja durante nueve años, siempre nos llevamos bien, pero llegó un momento en el que la costumbre o la rutina nos hizo decidirnos separarse. El primer tiempo me costó, pero ahora que estoy soltera me siento mucho mejor, estoy haciendo cosas que no hacía, hago lo que quiero y cuando quiero, y no veo posible volver a tener pareja. Siento que disfruto más así. Claro, ¿qué tema es esto, no? El dejar de hacer lo que a uno nos gusta cuando estamos en pareja. Entonces dejas de ser uno, dejas de ser vos mismo. Exacto. Obviamente que cuando vos estás con alguien, bueno, ahí tenemos un tema complejo respecto al tema del compromiso y la pareja, porque evidentemente entran en pugna, si tú querés, entran en tensión siempre las cuestiones que son vinculadas con lo individual y con lo colectivo. Siempre cuando estamos en lo colectivo tenemos que de alguna manera ceder. Evidentemente que siempre que estamos en lo colectivo vamos a ser contaminados por el otro. De alguna forma vamos a ser dominados por el otro y cuando nos vinculamos además por alguien vamos a de alguna manera tener que vivir las angustias que implica quedar en algunos momentos incluso a merced del otro. Y esto tiene que ver con entregarse, tiene que ver con de alguna manera soltar el control y dejar que el otro, no que nos maneje, sino que de alguna manera tenga poder sobre nosotros en el sentido de que, bueno, le estamos de alguna forma, como hace un rato decía, le estamos entregando algo que es importante para nosotros, que no es que tenga una forma concreta que es eso que le estamos entregando, pero sí estamos apostando a estar ahí. Evidentemente el miedo que puede surgir es que esa persona diga, bueno, esto no me gusta y me voy o directamente, digamos, nos engañe en ese sentido y maltrate eso que de alguna manera estamos entregando. Pero evidentemente hay gente, por ejemplo, que queda ahí, queda en ese miedo y no puede seguir avanzando y no puede comprometerse porque el miedo la paraliza. Otra gente, todo lo contrario de alguna manera, no es todo lo contrario en sí mismo, pero, por ejemplo, digamos, se autoconvence de un embale muy fuerte vinculado con alguien en relación a quererse comprometer y demás, pero lo que está haciendo es dándose como manija a sí misma de alguna forma y acelerando procesos que tienen que darse, evidentemente, en el vínculo con alguien. Pero yo estaba hablando del tema de la tensión entre lo individual y lo colectivo cuando vos estás con alguien. El problema que hoy tenemos, creo yo, es que, claro, cuidamos mucho este yo. Yo, yo, ¿quién soy yo? ¿Tá? Mis libertades, mis posibilidades. Y está muy bien. Mis tiempos. Mis tiempos, yo. Yo, 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 primero yo, segundo yo, tercer yo y siempre yo. Claro, vuelvo a lo mismo. Los ejemplos anteriores no son muy halagadores porque hemos visto gente que ha renunciado a sí misma por otros. Ahora, ¿qué pasa si de alguna manera no podemos construir compromiso y vínculos con otro? Estamos de acuerdo que la pareja no es la única manera de producir, de construir vínculos. Ni siquiera la pareja es la única manera de construir familia. Que tenemos otras ideas muy estereotipadas de que pensamos que solamente en pareja podemos tener familia. No, no, no. Familias se pueden construir de múltiples maneras. Pero nos gusta, parece, estar en intimidad con alguien, emocional con alguien. Porque sexualmente se puede estar de a tres, de a cuatro, todo lo que tú quieras. Pero digo, como de una continuidad parece que hay algo en el ser humano que tiene que ver con esta necesidad de contar con, lo cual no es tan sencillo, ¿no? Porque es un vínculo más de relación que, como dice Bauman en su libro Amor Líquido, es un de los vínculos más de relación, que son vínculos que elegimos y que la angustia principal está en intentar que se transformen en vínculos de parentesco. Esos vínculos que por ahí sentíamos que teníamos con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestro papá. Pero claro, esos son vínculos impuestos también. Uno no eligió al papá ni eligió a la mamá. Ahora su pareja parece que sí la elige. Y ahí está la libertad, la posibilidad de elección. Pero también está el miedo a que en definitiva eso no sea un vínculo incondicional como estaba el otro. Así que parece que la atadura va vinculada con la incondicionalidad y la no atadura y la libertad también tienen sus riesgos y sus miedos. Ahora, ¿son diferentes las razones por las que cada persona elige estar en pareja? Sí, claro. Bueno, hay muchas, muchas, muchas razones por las cuales se elige y ahí es donde tenemos el problema. Porque quizás los dos no eligen por el mismo motivo. Exacto, exacto. Y ahí tenemos el tema del contrato de pareja, que es un contrato, sobre todo el contrato que es implícito. O sea, el contrato del cual no lo hablamos, no lo ponemos sobre la mesa, pero que suponemos, creemos que sí lo estamos haciendo. Y que tiene que ver con decir, bueno, capaz que yo en el fondo estoy en pareja porque necesito que a mí me proteja. Yo qué sé. O necesito proteger a alguien. El tema es que si es solamente eso, qué pasa cuando me enfrento a situaciones que van a exigirme que yo cambie el rol. Por lo menos por un rato. Me explico, voy a estar dispuesto, voy a estar dispuesta. Voy en el compromiso a realmente poderme entregar. Qué pasa si yo me creo que siempre soy el integrante de la pareja, el fuerte, por ejemplo. Tomo un rol estereotipado como el fuerte. Y qué pasa si me pasa algo que tengo que ocupar al lugar del débil. ¿Me la banco? ¿Me lo voy a poder bancar? ¿Voy a confiar realmente en el otro? Porque hay que preguntarse si de verdad, cuando uno siempre está en el mismo lugar, ¿está de verdad confiando en el otro? Vuelvo a lo mismo. Si yo siempre estoy en el lugar del fuerte, ¿estoy confiando en el otro? ¿Me estoy dejando cuidar por el otro? Si soy yo siempre quien toma las decisiones. Exacto. Y el otro tiene también derecho a decidir. Exacto. Entonces, ¿cuánto estoy cediendo respecto a esto? Sí, capaz que al otro le encanta que yo lo cuide o la cuide, pero en definitiva, capaz que mi cuidado está más relacionado con el control. Porque en realidad tengo mucho, mucho miedo de tomar contacto con mis partes vulnerables y dejar que alguien me cuide. Entonces, ahí hay que ver también, obviamente, que ahí se generan alianzas. Siempre un roto para un descosido. Siempre dicen, ¿no? De eso estaba pensando. ¿Para qué estamos juntos también? Y en qué sentido se alían o se colisionan los proyectos o las intenciones que tenemos para estar con alguien. Y eso evidentemente que va a afectar la manera en la cual establecemos la posibilidad de un compromiso. Mirá, aquí hay otro mensaje que plantea otra de las cuestiones de la pareja y el compromiso, me parece. Porque dice, bueno, quise comenzar una relación luego de un tiempo, se fueron perdiendo cosas, los celos, y lo peor, no tuve interés de aceptar a mi familia. Ahí van las familias también, porque cuando haces el compromiso con el otro, y ya un compromiso también, ¿existe ese compromiso con la familia del otro? Bueno, y no hablemos solamente por ahí de los padres, ¿no?, de hermanos y demás, sino de familias que están, bueno, personas que entablecen una nueva relación, entonces ya tienen hijos de relaciones anteriores. Uf, con familias ensambladas, o sea, por hoy además, claro, uno, está buenísimo que hayas traído eso, porque claro, el tema es súper, el panorama actual es súper complejo. Uy, tenemos tanto para hablar hoy, me parece que hasta las 3 de la mañana seguimos por acá, hoy me parece. Con las familias ensambladas, y los tuyos, los míos, y bueno, hay diferentes, hay distintos tipos de familias, un niño, por ejemplo, puede tener hasta 8 abuelos, por ejemplo, o sea, ¿no? Claro, sí. O sea, realmente. Entonces, y esto lo tenemos que ir incorporando, porque bueno, cambió radicalmente. Tengan en cuenta que hoy por hoy en nuestro país, la familia nuclear, la que consideramos como normal, entre comillas, es minoría dentro de los tipos de familia o arreglos familiares que hoy por hoy se observan. Pero respecto a esto de cuando se están conociendo dos personas o están emparejados dos personas y no se integra la familia de alguien o la familia de los dos, aquí hay todo un tema. Porque de alguna manera hay gente, por ejemplo, que se empareja y de alguna manera le cuesta romper los lazos con la familia primaria. No es que tenga que dejar de ver a su mamá o a su papá, o sea, pero que sí, de alguna manera, hay una separación. Hay algo diferente, de alguna manera, porque el peso que tiene para nuestra cultura el estar en pareja, porque se supone que se instituye para formar un nuevo proyecto, donde de alguna manera no es que se deje de ser hijo o hija, sino que se cambia esa relación. Hay gente, por ejemplo, que tiene muchas dificultades de hacer un duelo de separación respecto a los padres. Y de alguna manera los padres quedan como sumados e incorporados. No necesariamente, pueden vivir perfectamente incluso con la pareja, pero esto va más allá de si están en el mismo lugar físico, sino que de alguna manera, por ejemplo, intervienen en cuestiones de esta nueva familia que se está formando de una manera tóxica. Pero ¿por qué? No porque sean malvados, sino porque no se lograron romper claramente esos lazos con esa familia primera que son necesarios hacerlos para empezar a construir algo nuevo. Obviamente que también a veces esto puede estar pasando porque, digamos, bueno, el otro no quiere vincularse con la totalidad de la persona. Porque sí, cuando estás conociendo a alguien, estás conociendo la historia de esa persona y en esa historia hay personas atrás. Claro, pero yo me comprometo con vos, no con tu familia. Es lo que se dice, claro. Pero ahí va a depender, porque ¿qué le está diciendo el otro? Porque capaz que le está diciendo el otro, mira, vos te comprometés conmigo, con mi mamá, con mi papá, con el perro, con mi prima, con mi abuela. Porque yo soy yo con mi mamá, con mi papá, con mi familia y con vos. Bueno, hay que ver el vínculo que yo tengo entonces con toda mi familia. Claro, con esta mi familia. Está bien, lo puedo tener perfectamente, pero si es un vínculo muy pegotoso, de alguna forma, ¿qué espacio psicológico y vincular hay para construir algo a solas con este otro? Ese es todo otro tema. Más allá que el otro lado también puede estar siendo que, en definitiva, me interesa conocerte a vos porque no quiero ver tu historia. Entonces, ahí quizás sí la persona sienta que no está siendo elegida en su totalidad. Todo va a depender de las dinámicas que se empiecen a dar dentro de esa relación. Bueno, a ver, dicen por ahí saludos a la audición acá, empando, escuchando atentamente, Carlos. Y en esto último hay mucho machismo, por ejemplo, bueno, de lo que estabas hablando, ¿no? Como eso decir, por ejemplo, mi mujer es una expresión de hecho. Sí, sí. Ya muy machista, ¿no? Me cuesta mucho conocer a alguien, tengo 30 años, y siento que estaré solo de por vida. Me engancho con tipos héteros u otros que histeriquean. ¡Uy, el histeriqueo! ¿El histeriqueo compite con el compromiso? Sí, claro que sí. Claro que sí, porque de alguna forma, bueno, ahí tenemos una problemática seria en relación a cómo vivimos actualmente y cómo estamos aprendiendo a pensarnos también en relación a eso. Estamos muy preocupados en general, por lo menos dentro de determinados sectores sociales, esto hay que ver también la variación en relación a eso, preocupados y preocupadas en gustar. ¿Me explico? O sea, en que de alguna manera alguien nos elija, ¿está? Alguien, para que a alguien le consideremos, le digamos, nos considere lindos, lindos en términos genéricos, no solo estéticamente, y que de alguna manera nos quiera, nos guste. Entonces, estamos en una época en la cual el mensaje es seducción e hipervaloración de mi yo para que el otro, de alguna manera, vea el supuesto brillo de mi yo, de mi ser, y me elija. Todo ese trabajo psicológico que implica ser deseable va en contra muchas veces de mi capacidad deseante. Es decir, me esfuerzo tanto en desear que me deseen que me olvido de desear. A ver si me explico. Quiero que me quieran, pero no me dedico a pensar, o a sentir, o a elaborar cuánto yo quiero a esa persona que digo que quiero que me quiera. ¿Se entiende? Yo sé que parece un trabalenguas. Sí, parece un trabalenguas, pero está maravilloso. Está maravilloso. Y esto empobrece los vínculos, esto empobrece en gran medida psicológicamente a las personas, nos deja en posiciones de soledad narcisista. Piensa en la expresión narcisismo, que viene del mito griego narciso. ¿Qué le pasó a Narciso? Se enamoró de sí mismo, ¿no? Y eco, la ninfa eco, que se enamoró de él, le gritaba. De ahí el nombre eco, ¿no? Fíjate la expresión del eco, es un ruido que retorna. Le gritaba, pero él nunca la pudo escuchar, porque quedó solo. Quedó solo atrapado con su imagen, y evidentemente por esa soledad y ese atrapamiento con su imagen reflejada en el agua, murió ahogado. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no es que esté criticando el narcisismo en sí mismo, porque ya es casi normal en nuestra época. Prendemos la televisión y vamos a ver que todo el mundo, la gran empresa que todos tenemos hoy por hoy, por lo menos dentro de determinados sectores sociales, somos nosotros mismos. sean lo estético, sean lo laboral, sean los estudios, formarse una vida, uno. Uno es su proyecto. Ahora, claro, ¿qué pasa con los vínculos? En ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con...? Bueno, ahí podemos saltar a la solidaridad, a las uniones que podemos tener. Entonces, ahí tenemos siempre el problema. Vos estaban pensando si es ser narcisista o ser egoísta, ya en determinado punto, ¿no? Eso de... Sí, claro que sí. El solo pensar en mí. Yo no lo menciono, sí, tiene que ver. Lo que pasa es que el egoísmo, a nivel general, es visto como una expresión bastante peyorativa, ¿no? Como de, soy egoísta porque soy consciente y no te doy, o sea, te retaseo algo. En realidad, las formas que hoy por hoy tenemos de educarnos, socialmente, no es tanto que específicamente no te quiero dar algo, sino que no te lo sé dar, porque la energía la tengo más puesta en mí. ¿Me explico? ¿En qué voy a ser yo? ¿Cómo me voy a desarrollar yo? ¿Cómo voy a quererme yo? ¿Cómo voy a pensar...? ¿Cómo voy a salir adelante yo? Tengamos en cuenta esto para el compromiso de estar en pareja, lo difícil, por tanto, que se hace es tirarse al agua. ¿Me explico? Y claro, hay mucha gente que... Vos me dirás, hay mucha gente que se tira al agua, sí. Pero hay mucha gente que se tira al agua incluso de maneras suicidas. De maneras, claro, o sea, está de alguna manera suelta, como tampoco, como no ha desarrollado de alguna forma una posibilidad también de tomar contacto con lo que está deseando, rápidamente busca una relación y se entrega aparentemente. Pero se entrega más desde un lugar de necesidad y de dependencia y se desdibuja y se pierde en la mirada del otro y se pierde en esa relación y ahí es donde muchas veces incluso aparecen situaciones de violencia. Pero después vamos a profundizar en esto porque es bastante complicado. Ay, después profundizamos porque tenemos que ir a una pausa. Te invitamos a que vos sigas comunicando. Te de mensaje de texto al 104.9 por allí. Bueno, ponés lo que quieras consultar, preguntar, decir, compartir con nosotros. Y si tenemos a poner tu voz, bueno, mándanos un mensaje a través de WhatsApp al 095 90 1049. Pausa y volvemos. El siguiente espacio lo presenta Sex Shop Private. Desde hace 20 años enriqueciendo tu sexualidad. Encontranos en www.private.com.uy y en Facebook por Private Uruguay. Hablamos de pareja y compromiso hoy en Historias de Pelí. Y cuánto quedaba para hablar de este tema. Yo me acuerdo que antes, hoy en día no se usa mucho. Estaba la celebración del compromiso. Sí, es cierto. Que se hacía, a ver, teníamos el... Estaban las parejas, cuando pasaban un tiempo de novios, tenían una celebración de compromiso. Generalmente se hacía como un intercambio de anillos. O era cuando el novio le regalaba el cintillo y después... Que se usaban en la mano cambiada, ¿no? Al de la ceremonia que se realiza después, ¿no? Que ya será voz civil o iglesia o la que decidan. Pero era como premio, ¿no? Como que te comprometías en matrimonio. Bueno, ¿qué se hace en Estados Unidos cuando les regalan el anillo? Y todo eso. Bueno, otras partes del mundo, ¿no? También mucho más. Sí, sí. Lo interesante además también dentro de... Que ahí también es todo otro tema de discusión, ¿no? Sabemos a nivel del mundo occidental la cantidad de países que han ya hace mucho tiempo aprobado el tema del matrimonio para también inclusión de personas del mismo sexo. Y cómo muchas veces las formas en las cuales, digamos, se producen los rituales de emparejamiento a través de la institución matrimonio terminan siendo como muy similares a la vieja y tradicional institución heterosexual, ¿no? Donde de alguna forma, bueno, se suponía que... O se supone que deberían ser también estas formas tradicionales de emparejamiento cuestionadas no solo desde el punto de vista religioso o legal sino también, digamos, qué cosas se está implicando en relación a esto. Tengan en cuenta también que los matrimonios a nivel antropológico por lo menos desde los planteamientos de Lévi-Strauss han tenido la función de ubicar a las mujeres particularmente en el lugar de, digamos, objetos simbólicos de intercambio. Esto quiere decir que los jefes de la tribu negocian con mujeres para hacer alianzas comerciales. Esto siempre ha pasado, o sea, siempre pasó, quiero decir, dentro de los grupos humanos, por lo menos en los planteamientos. La variación cultural, obviamente, en el mundo es bien amplia pero Lévi-Strauss lo planteaba como una constante y que de alguna manera también en Occidente esto funcionó y sigue funcionando desde lo que tiene que ver con la dote, por ejemplo, lo que tiene que ver con el matrimonio, el ritual católico tradicional. Esto ha cambiado mucho, pero el tradicional tiene mucho que ver con que el primer dueño de esta mujer, digamos que su padre, de alguna manera, digamos, la presenta en ese ritual, vestida de blanco, simbolizando su virginidad, su pulcritud, en el sentido de que ningún otro hombre ha pasado por el cuerpo de esa mujer y en el altar, este primer dueño, que es su padre, le entrega al próximo dueño, que es el novio, de alguna manera la propiedad del cuerpo y de la identidad de esta mujer. Entonces, en ese sentido, digamos, las instituciones del matrimonio, como las concebimos, han tenido en principio no un factor romántico, sino un factor económico, que tiene que ver con mantener, digamos, las riquezas dentro de determinados colectivos sociales. Entonces, me caso con, caso a mi hija con fulano para que las riquezas queden dentro de determinados sectores. O sea, es un valor de la aristocracia, fue un valor de la aristocracia, un valor de la burguesía que después lo copió. Las clases, digamos, sociales más bajas no tendrían por qué necesariamente tomar en sentido literal el matrimonio, porque no tendrían necesariamente bienes, por lo menos materiales, o tantos bienes materiales como para ser circular. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, que sí, hoy por hoy, por esta crítica que estoy haciendo también, se han desacralizado mucho estas instituciones. El matrimonio, el noviazgo, el compromiso. Si bien se siguen practicando, muchas veces quedan más en ceremonias, pero que poca gente cree o poca gente le da el valor simbólico que tuvo en otro momento. Estoy pensando en los cumpleaños de 15, no sé, muchos otros rituales que eventualmente se hacían, hoy por hoy están cambiando en ese sentido, o han cambiado, o por lo menos la gente los toma más como carcasas o como espacios de diversión que no toman en cuenta. Fíjate que la institución noviazgo tenía una función social muy importante que implicaba justamente un periodo de prueba para ver si esta pareja podía funcionar y que tomaba el tiempo también para que esa relación de pareja pasara por lo que se llama el proceso de desidealización. Esto es, que estuviera primero todo este amor romántico, bien intenso y demás, pero que después esto bajara y la pareja ahí viera si de verdad podía seguir funcionando para después tomar la decisión de casarse. Qué pregunta, ¿y por qué no interactuás vos y nos contás si tuviste esta experiencia, si pasaste de pronto por algún matrimonio y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Había alguien, ¿no?, que dijo por ahí que después de la separación había probado también el estar solo, el estar solo implica estar libre y entonces el temor al compromiso, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que perdés con el compromiso? Pero también se gana algo con el compromiso, porque parece como que lo estamos tirando el compromiso, como que bueno, que perdemos un montón de cosas, que perdemos parte de nuestra persona, que perdemos parte de nuestra esencia. Hay gente en la que también está interactuando por ahí y nos dice que no, que le va bien, porque comparten cosas, porque entonces tendrá que haber algunas claves para que el compromiso efectivamente funcione o algunos, a ver, o algunas condiciones con las que efectivamente sí funciona el compromiso. Yo creo que tiene que ver en principio con intentar apostar a algo, pero no apostar desde un lugar como uno apuesta, no sé, a la quiñela o a los caballos, digamos. O sea, a ver, porque sería un apostar como a la suerte, sería un apostar como dejar al destino, esto las telenovelas han hecho muchos tragos respecto a esto, ¿no? Como una especie de fuerza mágica que tiene que ver con, vaya a saber qué, que se va a congraciar y de alguna manera va a permitir que esta relación funcione a través del amor, y no, el apostar a qué, me voy a quedar acá, no aguantar, no aguantar masoquistamente, me voy a quedar acá a intentar probar, pero no desde un lugar donde a la primera de cambio me voy, porque en realidad me gustan más las cuestiones fáciles, rápidas, digeribles rápidamente, sino que voy a intentar quedarme, a pesar de que tenga que masticar algunas cosas, para ver si en ese masticar, en ese procesar, en ese digerir, encuentro, digamos, algo diferente que pueda de alguna manera darme un sentido distinto, aunque yo, conmigo mismo, conmigo misma, también me pueda bastar, porque ahí es donde está el mito de la media naranja, que es un disparate, como un mito en definitiva, que nos dice cosas terribles, en el sentido que precisamos de alguien para completarnos, y evidentemente ya estamos completos y completas en ese sentido. Pero yo quería, simplemente para traerlo a Bauman, que es un libro muy conocido, desde muchos sectores, él tiene muchos libros, pero particularmente traía el libro Amor Líquido, y él dice algo, dice varias cosas, pero se me ocurría ahora pensar en una frase, dice, lo que esperan las personas, él está hablando de las personas que, a ver, consultan a gente, para que les den consejos vinculados con el tema de la pareja, lo que esperan escuchar de boca de ellos, o sea, de los gurúes de moda, es cómo lograr la cuadratura del círculo, cómo comerse la torta y conservarla al mismo tiempo, cómo degustar las dulces delicias de las relaciones, evitando los bocados más amargos y menos tiernos, cómo lograr que la relación les confiera poder sin que la dependencia los debilite. Entonces, estamos en un momento bastante particular. Vamos a un pequeño aviso y volvemos. Private Uruguay, desde hace veinte años enriqueciendo tu sexualidad. Private Uruguay, veinte años asesorándote con la mejor atención, seriedad y privacidad. Nos encuentran en www.private.com.uy y en Facebook por Private Uruguay. Convención doce noventa y cuatro, esquina San José. Teléfono dos, novecientos dos, ochenta y dos cuarenta y nueve. Hablamos de pareja y compromiso en el día de hoy en Historias de Pierre. Los mensajes llegan al ciento cuatro nueve, por allí los mensajes de texto. Ponés tu mensaje y lo mandás al ciento cuatro nueve. O también podés, si te animás, a poner tu voz y lo mandás al cero nueve cinco por WhatsApp, cero nueve cinco noventa ciento cuatro nueve. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando en las expresiones que usamos cuando la gente usa cuando de alguna forma empieza a salir con alguien, ¿no? Del amor para toda la vida. O sea, tengo novio o tengo novia. Se usa, es verdad. ¿Cuánto ya pasas al estado de novio? Porque primero estoy saliendo. Eso. ¿Cuántas expresiones hay? Por ejemplo, estaba pensando, claro, estamos muy lejos del tema del amor para toda la vida, porque hemos pasado a tener una historia o tener un saliente o una saliente, tener un amigobio. Un filito, decían las abuelas. ¿Un qué? Un filito, decían las abuelas. No conocía. Un filito. Un filito. Un amigo o amiga con derecho a roce, ¿no? O sea, estar viendo, estamos viendo, ¿viste? Hay gente que le preguntan si estamos viendo. Sí, me estoy viendo con alguien. Me estoy viendo. Me estoy viendo. Sí, sí. Enseguida como que le sacas el cuerpo a la cuestión, ¿no? O sea, parece como que te diera como temor de alguna forma que te interpretaran o te decodificaran como que estás en una relación o estar empezando una relación. Entonces le pones todas estas expresiones que relativizan. Parece que intentar definir algo en algún registro nos diera el temor de que nos asfixiara de alguna forma, que nos comprometiera, que nos obligara a estar en algo de alguna forma que vayas a saber qué es lo que le estamos depositando, ¿no? Casi como que también una especie como, yo me parece que a veces, me parece, me parece bien, una especie como de temor a ser vistos como desde una inocencia vinculada con el tema del amor o de creer en la pareja, ¿no? Entonces como que me atajo previamente diciendo, mira qué, está todo bien, pero sabemos que la pareja es re difícil, sabemos que las cosas son bravas, que la gente está para cualquiera, que, ¿me explico? O sea, y enseguida empezamos a excusarnos. Lo cual tiene que ver con toda una actitud que tenemos para con el tema de la pareja, Es que por ahí tenés miedo a entrar en el título, porque ya sabés que donde entras en el título novio-novia, ya entras en el título que te lleva al compromiso, es como que está ahí, ya novio-novia, ya es, bueno, ¿y para cuándo, no? Es como que... Ahí tenemos el problema de la influencia social, fíjate cómo esto va parejo tanto para parejas hombre-mujer, como hombre-hombre, mujer-mujer, en el sentido de cuánto la gente, cuando hay una pareja, ¿no? Ay, qué divinos, qué divinas, no importa, y empiezan a expectativas, y bueno, ¿y cuándo tal cosa, y cuándo se van a vivir juntos, y cuándo, y cuándo, y cuándo? Era algo de lo que las parejas homosexuales zafaban hasta ahora, ahora no zafan de la pregunta, ahora también les pregunto, bueno, ¿y para cuándo la boda? Y lo nene para... Claro, y lo nene para... Ahora lo siento, pero bienvenidos al club de los preguntados, en esto, claro. Bueno, sí, claro. Querían la ley, bueno, bancate la pregunta de la tía, te toca, listo. Fíjate cómo eso pesa, cuánto pesa, de verdad, vos sabés que en consulta aparece mucho esto también, ¿no? Cómo presiona todo esto, que, bueno, lo cual es bastante delicado también, porque cuántas... A ver, se trata de un hijo o una hija, ¿no? Entonces, a ver, ¿sería? Debería ser un proceso aumentado, sentido, transitado, y no porque la tía te pregunta y para quedar bien con la tía tenés un hijo, es un disparate lo que estoy diciendo. Pero bueno, no sé si a más de una o de uno no le viene... Es que a veces te preguntan y te preguntan, bueno, los tíos es un neto, pero está por ahí, pero los abuelos, ¿entendés cómo empiezan a... Y no me vas a dar un nieto. No me vas a dar un nieto, y me voy a morir y no conoceré mis nietos, ¿viste? Que te empiezan ya a trabajar desde la culpa mal, y vos decís, y bueno, me tendré que apurar, y vos... Bueno, eso genera mucha... Claro, la gente que por eso le ha agarrado como un poco de fobia también a todas las estructuras, porque claro, se dispara todo un dispositivo social que claro, te asfixia. Por eso, que es que también quizá defensivamente hemos caído un poco en esta actitud de lo provisorio. Bauman habla de lo ligero y lo liviano, él le llama relaciones de bolsillo en definitiva, en donde siempre esté preservada mi libertad, mi autonomía, mi yo, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos como ese miedo más bien a embalarnos, y por tanto, a veces también incluso a quedar comprometidos en esa situación, porque pensamos que el otro nos va a entrar a exigir cosas, y bueno, no hay que hablar, como recién decíamos, el medio social nos empieza como a pedir cosas, a demandar cosas, ¿no? Además, también, nos cuesta mucho el compromiso, en el sentido de vincularnos más profundamente con alguien, porque tenemos cada vez menos tolerancia al tema del rechazo. De alguna forma, con esta, digamos, exaltación del narcisismo, donde tenemos que siempre ser deseables, donde nos tiene que ir bien, en una cultura muy exitista, que te dice que siempre las cosas te tienen que salir bien, y siempre tenés que ser querido, valorado, aplaudido, y demás, evidentemente, que meterte en una relación implica tomar contacto con tu vulnerabilidad, y que de alguna manera alguien te diga, quizá en algún momento, mirá, no me gustás. No necesariamente que te abandone, sino que te diga, mirá, no, lo que me estás diciendo, y todo lo que vos decís, o, no todo, pero muchas de las cosas que vos decís, y muchas de las cosas que son tu fuerte, yo no las veo como tu fuerte. Capaz que en todo caso veo tu fuerte en otros lados, y me enamoro de vos por otras cuestiones. Y eso nos cuesta, nos cuesta, nos da como mucho miedo a que alguien de alguna forma nos rechace. De hecho, en las primeras salidas la gente tiene mucho miedo, ¿no? Si va a gustar, si no va a gustar, y cuando termina esa primera salida, ¿y me llamará? ¿No me llamará? ¿Le habré gustado? ¿Qué habrá pasado? ¿Llamo? ¿No llamo? Es el tema eterno que esto en consultas se trabaja todo el tiempo. ¿Llamaré? ¿No llamaré? ¿Qué hago? Porque si llamo lo demuestro que estoy de interés, o pensar que estoy desesperada. Bien. ¿Por qué no mostrar interés? ¿Y por qué el interés se decodifica como desesperación? Esto lo compartimos todos, ¿sabes? ¿Por qué se estigmatiza el interés por alguien? Es decir, ¿se trata de andar cazando personas o simplemente decirle, che, mirá, la verdad que yo la pasé bien, ¿me gustás? No sé, quiero repetir. ¿Cuál es la historia respecto a esto, no? Pero parece que estamos, como siempre, resguardándonos porque tenemos mucho, mucho miedo a ser rechazados. Es que repetir a veces engorda. A ver, ¿qué dicen por acá? Distintos mensajes vienen llegando al 104.9. Estuve casado 30 años y sigo creyendo en la sagrada institución. Bien, claro. ¿Viste? Que funciona. ¿Alguien, no? Ponerlo como institución. Sí, es una institución. Es una institución. Claro. Los vínculos. Lo que pasa es que, ahí va, ese es otro gran tema. En épocas anteriores y para determinados colectivos sociales hoy por hoy, digamos, las instituciones funcionaban como, y funcionan hoy por hoy también, aún no funcionan, como carcasas. Son estructuras que a vos te dan una especie de seguridad, ¿no? La gente creía antes, y mucha gente sigue creciendo, que si se casó, ya está. Se puede relajar, puede tener panza, digamoslo así, puede hacer cualquier cosa. O sea, a ver, sí y no, pero igual seguimos con esta idea de que la estructura o la institución de alguna manera nos protege de algo. Y es verdad, las instituciones están para eso, pero si yo deposito todo en la institución, no me estoy haciendo cargo del vínculo y no lo construyo. Y dejo y confío en la institución. Bueno, así le ha ido a mucha gente que solamente confía en la institución como estructura de soporte. No, una relación no te la hace una institución. En todo caso, le da un marco para poderla sentir, vivir y contratarla. Pero no la institución vive la pareja por vos. Creo que esto es importante más allá que hoy, realmente sí, la credibilidad en las instituciones realmente sí ha cambiado mucho. Por eso es importante el mensaje de este oyente, porque dice que sigue creciendo en la institución. Y sí, a mucha gente le da resultado, porque tiene una buena relación con la institución y no es que se cuelga de la institución, sino que simplemente la toma como un marco para eso. Bueno, a ver, nos seguimos poniendo en contacto, te invitamos a interactuar, a que mandes tu mensaje. Vamos a poner una pausa, ¿sí? Y enseguida volvemos. Te reitero, al 104.9 mandas los mensajes de texto. Y si querés, y nos encantaría que compartas tu voz también con nosotros, nos mandas un mensaje de audio por WhatsApp. Lo podés hacer al 095 90 1049. Pausa y volvemos. Presentó Sex Shop Private. Desde hace 20 años enriqueciendo tu sexualidad. Encontranos en www.private.com.uy y en Facebook por Private Uruguay. Oh, Metropolis. Uh, uh, uh. Siento tu música en Metropolis. Bueno, un ratito vamos a ir repasando por acá los mensajes que vienen llegando. No te dije que también nos encontrás en Twitter, arroba historias de piel, o podés interactuar por nuestra página en Facebook. Allí nos encontrás como historias de piel. Ahí podés mandar un mensaje de pronto un poco más extenso. Si querés, podés sugerir algunos temas también, ¿eh? Por ahí toda la interacción durante toda la semana la tenemos a través de nuestra página historias de piel allí en Facebook. Hablamos un poquito, si es un repaso, ¿no? De lo que en la historia significaba o aquellos compromisos históricos que se realizaban, ¿no? Un lugar que ocupaba la mujer como objeto de entrega, inclusive hasta para salvarse de algunas guerras, ¿no? Porque como ha pasado. Por hoy sigue siendo. Como ha pasado. Bueno, lamentablemente. Sí, sí, sí. Pero del hoy por hoy, hablemos un poquito. Porque hablábamos también que la sociedad también influye muchísimo en esto de las relaciones parejas compromisos. Entonces, ¿cómo es el hoy por hoy y cómo se lleva la actualidad con la pareja? Tal cual. Me parece que tenemos una idea bastante lineal de la historia, ¿no? O sea, pensamos que hemos venido de una época de oscurantismo, una época de represión y que al fin conquistamos la libertad. Al fin de verdad somos libres. Al fin nadie nos domina. Al fin ya, de alguna manera, matamos a las grandes instituciones que nos dominaban. Nos decían que teníamos que hacer determinadas cuestiones. Y no nos damos cuenta que en definitiva la historia no es lineal, sino que en todo caso es pendular o es circular. Y también los discursos de libertad son discursos de opresión. Quiero decir, mucha gente anda por ahí como desquiciada expresando su libertad. Y en definitiva lo que está haciendo muchas veces es consumiendo cosas, esclavizada al consumo de distintas cuestiones para ejercer o casualidad su libertad. Así que no todo lo que brilla es oro y no todo lo opaco es carbón. Así que me parece interesante que podamos tener un sentido crítico para estas cuestiones. En una época donde sí es verdad que los vínculos ya no están asegurados por las instituciones, sino que parece que se exige de las personas más bien una autogestión. O sea, que la persona tenga que ver cómo hace. Ya no va a tener solamente la protección del matrimonio, por ejemplo, que le va supuestamente a garantizar amor para toda la vida. Los roles de las mujeres y de los hombres también han cambiado, particularmente de las mujeres. Y esto para las relaciones hombre-mujer, para las heterosexuales, está siendo aún hoy todo un desafío, particularmente para la concepción de la equidad, porque hay muchas relaciones de pareja hombre-mujer que realmente no logran trascender el tema del compromiso, porque aún giran muchas ideas machistas que no toleran la relación de equidad y de paridad en este tipo de relaciones. Y bueno, naufragan también por esa cuestión. Y además porque estamos en general, esto es en general, en una cultura muy del placer ya, el cortoplacismo que tenemos de las cuestiones, y que evidente que queremos gratificación ya y éxito ya en todas las cosas, y también en la pareja. Parece que si empezamos a salir con alguien, empezamos a sentirnos bien, nos ponemos de novio o de novia, nos tiene que dar placer, nos tiene que ir bien. Bueno, sí, es la idea, nos tiene que ir bien, porque para sufrir no es la idea. Pero no es de aquello que hablábamos de la apuesta a largo plazo, sino que es ahora. Claro, o sea, pero tiene que ser ya, y tiene que ser rápido, y yo tengo que sentir esto, y me tiene que pasar aquello. Entonces, claro, estamos tan esclavizados de expectativas, que evidentemente a veces no dejamos que los procesos vayan cobrando su propia, digamos, su propio discurrir, o sea, su propia, de alguna manera, velocidad. Además, estamos en una época, sí. No, es que me parece esto como una actitud un tanto infantil, ¿no? Exacto. Porque parece como que, pensando en las evoluciones, ¿no? Y es como que el niño es más de él la respuesta rápida del quiero el disfrute ahora, ¿no? Sí, lo digo muy bien porque me haces acordar de una autora argentina, hace muchos años, de este libro que es Silvia Dicegni y Obi Ols, que hicieron hace muchos años un libro llamado La esencia postmodernidad de escuela secundaria, y hablaba justamente de que la identidad postmoderna actual se parece más a la identidad de un niño, en esta que quiero ya, cortoplacismo, el egoísmo, ¿no? Bien, bien, un nenito de tres años, cuatro años. Claro. Prendé la televisión y mirá cualquier programa, no digo cualquier programa, pero los programas de consumo masivo, y vamos a escuchar gente grande, que parece, obviamente, con nivel de inteligencia, una persona adulta, pero sus comunicaciones emocionales son las de un niño de tres años, por las cosas, comentarios que dicen, con quien se pelea, bueno, pero es lo que tenemos acostumbrado, y a su vez también vemos publicidades con nenitos de un año, que parece que son científicos. Y súper adultos y con el pensamiento. No, sea usted adulto, señor. Claro, no esperemos de niño. Lo ves en Facebook además, que la gente cuelga cosas de niño, está bien, pero, a ver, es re lindo emocionarte con las proezas de tu nene o de tu nena, pero dejá que tu nene y tu nena sean niños y sean niñas. Tenemos, de alguna manera, un cambio vinculado con esas cuestiones, y además, otro de los factores que influye mucho en esto de no apostar mucho al tema del compromiso, sobre todo el tiempo en el proceso, es que estamos en una época que está muy centrada en el presente. Las cosas tienen que darse hoy, ya, en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque el futuro, de alguna manera, lo vivimos incierto. No nos resulta seductor en esta cuestión del invertir cosas a largo plazo. En general queremos las cosas ya. Ah, esto de, bueno, como pensaban otras generaciones, que de alguna manera si uno era bueno se iba a ganar en el cielo y que iba a disfrutar del ahorro. Hoy estas cuestiones no están dadas. Y, por tanto, esto también influye a nivel de la pareja porque lo que se valora, en definitiva, es lo que tengo en este momento. La relación que también las nuevas generaciones tienen con el trabajo es distinta porque no es esta cosa, yo me meto en un trabajo para lograr cosas, sino que el trabajo es algo que yo voy a tener en este momento y capaz que mañana tengo otra cosa. Bueno, esto también, por supuesto, se juega a nivel de la pareja y, por supuesto, estamos en una cultura de lo fácil y lo rápido y esto, obviamente, va a influir muchísimo en lo que espero que rinda mi pareja y el éxito emocional que mi pareja me tenga que dar. Por tanto, no toleramos mucho el tema de los procesos y nos cuesta, por tanto, también generar reflexión. Porque como tenemos que obtener placer ya y, digamos, éxito ya, nos cuesta parar, mirar por dónde vamos y decir, che, me parece que también capaz que está bueno que me quede un ratito acá y no quiera ya rápido todo, porque quizá aparezcan cosas que ni me imaginaba que podían aparecer. O capaz podés decir ahora que querés algo, pero después, más adelante, quieras otra cosa, ¿no? Y estamos poniendo de pronto las condiciones a la pareja de una hora cuando después lo que queremos puede cambiar. Exacto, exacto. Y otra de las cosas que también sucede, vinculado con el tema del compromiso, porque esto forma parte también del compromiso, es cómo nos separamos. En general, hablamos mucho de las parejas de los inicios y cómo se transcurre, pero no hablamos de cómo nos separamos en las parejas. ¿Me explico? Y como tenemos tanto miedo en una cultura más que mira hacia el placer, tenemos tanto miedo al dolor que no vivimos los procesos de separación. Mucha gente lo que hace es automáticamente sustituye. Es como si te muere el perrito, te compras otro. ¿Me explico? Ah, no. Un clavo saca otro clavo. No. No, no funciona ni para los niños. Esto digo porque a veces se le ponen la mascotita, le regalan otra. Está bien, sí, pero ayuda a que el niño elabore el duelo por el perrito muerto, lo que fuera. Lo que pasa es que es pasar tal vez por una frustración. Por supuesto, y bueno, las frustraciones también nos hacen crecer. No al estilo de las viejas de antes, de las viejas generaciones digo de antes, donde supuestamente desarrollábamos todo en la secuencia masoquista con el sufrimiento y nos quedábamos llorando eternamente por algo. No, no es eso. Por eso es la reacción actual. Hubo mucha cosa jodida antes y obviamente hoy no se quiere repetir. Pero, por no querer repetir, a veces nos quedamos en una cuestión de negar. Y porque siempre tiene que haber alegría y todo tiene que estar bien, no transitamos por los procesos. Me da esta pregunta, ¿no? Dice por allí, soy Luis, estoy de novio con una persona que tiene un hijo y yo no tengo hijos. Un día me dijo que ella no quería tener más hijos y que por este motivo en algún momento nos vamos a separar. Dice, y ese momento no lo quiero vivir. Dice, y yo siento que nos estamos enamorando, pero eso retumba en mi cabeza y tengo miedo a seguir y salir lastimado. Sí, qué tema. Muy, muy común este tema. Se escucha mucho, mucho en consulta. Sí, porque ahí tenemos tensión y colisión de intereses, de intereses personales, de proyectos personales. De alguna manera tenemos una colisión importante en lo que tiene que ver con la construcción del proyecto de pareja porque aparece un proyecto personal que está como muy claro y contundente que parece que sería incompatible para con el proyecto de pareja. Es decir, la decisión de esta otra persona de no tener más hijos y de conformar una pareja nueva. Entonces, si esta decisión es tan firme y desde el otro lado, bueno, no se quiere eso. De alguna manera se vive una relación medio como de alguna forma... La palabra no es circunstancial, pero que no está teniendo como un basamento claro hacia dónde es que vamos. Quizás está bueno que en algún momento eso se pueda hablar. Y también por ahí abrirse. Yo no digo que las personas tengan que revisar mucho y todo el tiempo sus proyectos y sus decisiones. Pero bueno, cada nuevo vínculo puede traer cosas nuevas y quizás puedan aparecer otras cosas. Vamos a un mensaje que llegó a través de WhatsApp. Dale. Lo escuchamos. Sí, hola, buenas noches. Yo los escucho siempre. Yo me separé hace más o menos tres años. Tengo 43 y me ha costado relacionarme con parejas de mi edad, vamos a decir. Y me he relacionado con chicas más jóvenes. Pero es muy difícil, vamos a decir, el compromiso, ¿no? Es difícil hoy en día el compromiso. Muchísimas gracias por el comentario. ¿Vos sabés que sí es lo que se está viendo? Sí, es que es muy común esta situación. Se dan relaciones de pareja en gran medida con una diferencia de edad importante o, bueno, en realidad no está hablando de relaciones de pareja, sino más bien vínculos ocasionales con chicas más jóvenes en donde, bueno, de alguna manera siente que no está pudiendo como establecer un compromiso. Eso habría que ver qué está pasando con personas, lo cual no quiere, digo, es un prejuicio pensar que con una chica más joven necesariamente no se pueda desarrollar una pareja con compromiso. Por lo menos una pareja no solo con tiempo, sino con un vínculo de mayor compromiso. Pero sí se está viendo mucho esto de hombres, sobre todo hombres, ¿no? A nivel heterosexual de hombres con chicas más jóvenes. También se ve a nivel gay de hombres con chicos más jóvenes, mujeres grandes con chicas más jóvenes. Pero, digamos, lo de los hombres con chicas más jóvenes impacta mucho porque no sucede lo mismo al lado de las mujeres heterosexuales, quiero decir, ¿no? A ver, las mujeres cuando se separan de sus parejas hombres no buscan un chico más joven, quiero decir, en general, ¿no? En general. Esto trae como, bueno, ciertas discusiones o debates sobre qué está pasando también con la figura de los hombres cuando quedan separados. Una cosa que sí me parece importante traer a colación en el caso de hombres, y sobre todo hombres que se vinculan con mujeres y hace mucho tiempo han estado en pareja, y sienten que la institución los protege, y sienten que han tenido siempre el mismo rol, y sienten que, bueno, que la vida era así y ya está, y que nunca va a pasar nada. O sea, cuando, si se da la situación de separación, y sobre todo cuando es su pareja mujer la que decide la separación, lo que se ve en consulta, y es muy importante, por eso me gusta mencionarlo, es que los hombres, me parece que es importante también que tengan en cuenta, los hombres en pareja, en pareja formal, que tengan en cuenta que quien tienen al lado también es una persona que puede en algún momento decidir dejar de estar ahí. ¿Me explico? Yo entiendo que es importante que uno pueda estar todo el tiempo con miedo de que el otro te vaya a dejar, no es lo que estoy diciendo, pero sí que de alguna forma haya un cierto espacio interno para decir, che, y si un día nos tuviéramos, ¿por qué digo esto? Porque lo que se ve en consulta con ciertos hombres que son, digamos, abandonados, que literalmente quedan con las ruedas para arriba, porque no han desarrollado ideas de qué podrían hacer después. Entonces, ¿me explico? O sea, no tienen como idea de cómo seguir adelante, automáticamente lo primero que quieren hacer y necesitan hacer es conseguirse una pareja nueva, porque parece que no podrían funcionar solos, no se encuentran, no saben a dónde ir, no tienen prácticas, no saben cómo vivir solos, ni siquiera. Y estos son factores de riesgo para la salud mental de muchos de estos hombres, que me parece importante que a nivel de las parejas esto se pueda conversar, y no esperar una crisis, no esperar una separación para que esta situación después se venga, porque realmente, no todos, pero muchos hombres, sobre todo a partir de los 40, 45, 50, cuando se separan, y sobre todo cuando es la mujer la que decide la separación, quedan en un estado de shock y de confusión de no saber bien para dónde agarrar, y a lo primero que apelas es a tener a otra persona, pero no siempre necesariamente es lo que están precisando en ese momento, sino poder transitar y procesar, aprender primero a estar solos, y después elegir quizá nuevamente a la pareja. El riesgo es que al estar solos se acostumbran a estar solos y les guste y después no quieren volver a estar en pareja, es lo que habían dicho algunos por ahí, y es lo que me parece más común a pareja, o el miedo de volver a estar solos, pues yo ya me acostumbré, yo ya tengo mis espacios, yo no voy a andar otra vez juntándole la ropa o las cosas a lo otro, yo ya tengo ahora mi casa, es mi lugar, acá que no vengan a moverme las cositas del lugar, o que no me vayan a agarrar el control remoto porque es mío y yo escucho y miro lo que quiero y cuando quiero, no es como que se genera después esto y después es como que tenés que volver a ceder, cosas que en un momento no te importó porque lo que hiciste, porque, ¿qué pasa? ¿Ya uno no se vuelve a enamorar? ¿O se enamoro ya tanto de uno mismo que entonces ahora, ¿sabes qué? Ya me quiero yo y no... Sí, uno termina siendo como, bueno, su propio proyecto, como decíamos hoy, pero me parece que también a veces armamos búnkeres defensivos vinculados con esto de yo, yo conmigo... Otra vez no volver a pasar el dolor de la pérdida, de la ruptura, del fracaso... A ver, gente, si perder a alguien duele, pero justamente es un poco lo que planteaba Bauman, ¿no? Queremos vivir en pareja, queremos sentir esa sensación de contar con alguien, de sentir que alguien está en nuestra vida, que estamos en la vida de alguien, pero sin vivir los riesgos ni las angustias que implica la posibilidad de, bueno, de algún día ser, o de ser vulnerables y que quizá, hipotéticamente, alguien nos pueda abandonar. Claro, lo que pasa es que son personas que de pronto ya vivieron la experiencia de él darse cuenta de que, no, no era para siempre. Sí, no, no era para siempre. Es que, no, esa es la gran angustia que el ser humano tiene que vivir. No es para siempre. Quizá lo sea, pero no está garantizado, quiero decir, que sea para siempre. Quizá lo sea, y se supone que cuando te vinculás con alguien desde un lugar, no sé, no es que te lo explicites, pero esperás que sea por lo menos mucho tiempo. El tema es que no es que las parejas no sean para siempre, es que no está garantizado, y eso es lo nuevo que de alguna manera vivimos hoy, por lo menos por las instituciones, ni por la vida, ni por el amor, ni por nada, no está garantizado. Entonces, ¿cómo vivimos y vivimos bien con esa sensación de inseguridad o incertidumbre, que es propio de esta época en todos los sentidos? Porque desde el dólar hasta si mi trabajo va a seguir ahí, vivimos incertidumbre en todos los planos. Pero eso no quiere decir que dejemos de trabajar, ni que, me explico, o sea, bueno, también por qué no apostar a un tema de vincularme con alguien. Dicen por ahí, mirá, estoy en pareja hace 11 años, que estoy en pareja y la gente nos ve como bichos raros. Sí, está esta cuestión, sí, 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 claro, sí. Está esta cuestión de, de alguna forma, que la estabilidad en pareja parece ser algo, bueno, sí, sí, extraño, ¿no? Extraño, ¿no? A ver, a ver, bueno, distintos mensajes que vienen llegando, porque quiero escuchar otro de los que llegó a través del WhatsApp. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. A ver, ahí vamos. Hola, Cintia, hola, Rubén, les habla Malvina, como siempre acá, la Fiel Ollente. Bueno, con respecto al tema que están hablando de hoy, yo les cuento que estoy en pareja, y hace muy poco tiempo, ¿no? Pero ya estamos hablando de un compromiso, de algo en serio, de como comprometerse con uno o con el otro, porque los dos venimos de una familia con valores y con padres juntos, y entonces, bueno, a eso aspiramos, ¿no? A nosotros hacer como que esa continuación, en cierta manera, de casarse por casarse, no casarse para divorciarse, ¿no? Aunque nadie tiene la balita así mágica de a ver si va a funcionar. Pero, bueno, por ahora está hablado y está dicho y la idea. Ya les digo, hace muy poco tiempo ya estamos, estamos recién, casi va a ser dos meses, o sea, no es nada, pero, bueno, está la idea, pero como ya estamos grandes, yo tengo casi 35 años ya, y él tiene casi 40, entonces, como no estamos para estar tanto novietes, además sería la primera vez, entre comillas, para ambos, tanto como para él como para mí, porque ninguno de los dos nos casamos previamente, y a lo sumo tuvimos exparejas, pero nada más que eso, y no tuvimos nunca hijos ninguno de los dos, entonces, ese es el tema, la primera vez para todo, y entonces hay como que ya un compromiso de palabra para realmente empezar algo. Bueno, les mando un beso, éxito, si los estoy escuchando desde mi nuevo barrio, que es el Cordón, que siempre los escuchaba de Positos, pero ahora los escuchaba del Cordón. Besos y cariños. Éxito. Gracias, Malvina. Muchísimas gracias, Malvina. Vieja, vieja oyente de otras épocas también. Bueno, felicitaciones por la nueva relación. Qué bueno, sí, sí, felicitaciones, tal cual. Y sí, claro, esto de apostar, de alguna manera, tú traías el tema de la edad, y también eso influye, por supuesto, los momentos vitales en los cuales uno se encuentra, uno se encuentra, también van a determinar, porque tiene que ver con cómo vos medís tu proyecto vital, quiero decir, a ver, cuando vos tenés 20, sentís que tenés la vida por delante, evidentemente, cuando tenés 40, no. Es decir, no lo digo en términos dramáticos, pero evidentemente, tu percepción y tu medición de tu ciclo vital es otro, por supuesto. En el caso de mujeres que se vinculan con hombres y que quieren ser madres, evidentemente aquí, también, si es que, digamos, deciden tener un hijo de manera biológica, evidentemente que aparece la presión vinculada con el tema de los biológicos, vinculada con el tema de la menopausia. Entonces, aquí, ahora, me quedé pensando, lo que decía Malvina, que era la primera vez para ellos, hay gente, hoy por hoy, que nunca puede llegar incluso a 30 y pico de años, digo porque es un tema generacional, que nunca ha tenido pareja. ¿Me explico? Nunca. O sea, no, sí, por supuesto, ha estado con personas y demás, pero nunca ha establecido una relación. Mucha gente. Mucha, 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 mucha gente. Digo esto porque, de alguna forma, nos enfrentamos a un cambio en los vínculos, un cambio en las relaciones, que va a pasar cuando, bueno, va a estar más instalado, es muy difícil hacer pronósticos, aparte, quienes estamos en estos temas, a veces hacemos pronósticos bastante oscuros de lo que pueda venir. No quiere decir, cada quien, digo, desde un lugar prejuicioso, digo lo oscuro, ¿verdad? Porque quién determina la efectividad o no efectividad de una época, de lo que la gente pueda crear en determinada época. Pero bueno, que en definitiva, la gente, de alguna manera, está como más pensando en lo individual, transformado en el individualismo, de alguna forma, y que pierde muchas veces eso, no desarrolla, mejor dicho, habilidades sociales, en lo que tiene que ver con vínculos a nivel afectivo. Yo entiendo que lo que estoy diciendo puede ser leído también muy románticamente, como que todo tiempo pasado fue mejor, y no. Sabemos que no lo fue, sabemos que mucha gente sufrió por creer en estas cosas, y por eso es que hoy por hoy hay gente que está teniendo otro tipo de reacciones, otro tipo de actitudes. Sin embargo, todas las formas de reaccionar tienen su pro y tienen sus contras, y es importante que las podamos analizar desde ese lugar. Había algo que decía Malvina, ¿no? Que venían, los dos tenían como referencia los matrimonios de sus padres, y el relacionamiento de sus padres. ¿Qué te parece si después de la pausa hablamos también un poquito de eso? Dale, perfecto. Dale. Dale. ¿Qué te parece si después de la pausa te parece si después de la pausa Bueno, cuando nos íbamos a la pausa Te preguntaba, ¿no? Que en el mensaje que nos habían dejado Por ahí hablaban de la referencia que tenían Para este comienzo de pareja Lo que habían sido las relaciones de sus padres Eran personas adultas que tenían padres Que, bueno, seguían en pareja Fueron esas parejas, esos matrimonios De toda la vida Y era como su referencia, ¿no? Y lo que querían seguir Es conflictivo este tema porque Los, a ver, los tránsitos O los relevos más bien generacionales Quiero decir, a ver, ¿qué pasa? Antes, por ejemplo, de alguna forma Los modelos identificatorios o La tradición se mantenía mucho, ¿no? O sea, dentro de una familia Sus integrantes, de alguna manera Reproducían las formas tradicionales De vincularse Hoy por hoy, podemos decir que estamos En una época en donde las nuevas generaciones Han mirado a sus padres Y de alguna manera los han criticado De una forma demasiado dura Digo demasiado dura Porque ha afectado radical y dramáticamente Sus propias vidas En el sentido Que los modelos que aprendieron De cómo funcionaron sus propios padres A nivel de pareja Los evaluaron como no efectivos ¿Me explico? Y de alguna manera las nuevas generaciones Por lo menos dentro de determinados sectores A nivel occidental Sectores sociales, económicos y demás Están, de hecho, intentando formas distintas De poderse vincular En esas formas distintas Aparecen formas muy creativas Muy sanas Muy comprometidas Pero que no son necesariamente A través de instituciones Ni son necesariamente a través De la fidelidad sexual De la monogamia Tengamos en cuenta más, por ejemplo Que el tema de la monogamia El contrato de pareja tradicional A nivel heterosexual Que primó en nuestra cultura Siempre fue un contrato desigual Fue un contrato que exigía Fidelidad solamente a la mujer No se le exigía al hombre De hecho O sea, normativamente sí estaba Pero de hecho eso no sucedía Y a nadie esto le parecía extraño Entonces Evidentemente que también eran modelos Pero no siempre los infieles Fueron los hombres No, por supuesto Las mujeres en sí lo harían Pero lo hacían de maneras Obviamente, primero que Más astutas Más astutas, claro Más astutas, enteras menos Claro, pero de alguna forma Digamos Pero podríamos pensar Que estadísticamente No lo hacían de la misma cantidad Las mujeres siempre históricamente Creo que estuvieron acostumbradas Tuvieron que acostumbrarse No tenían otras A buscar estrategias Mucho más subliminales De acción O más implícitas de acción Porque evidentemente No se les estaba permitido Hacerlo directamente Es que la mujer pasaba siempre en la casa Claro, obviamente No quedaba otra Obviamente Entonces Todos estos modelos A ver Mucha gente Plantea Vínculos de ver A sus madres amargadas Comentarios, por ejemplo Del estilo ¿Y por qué no te separaste de papá? No me separé por ustedes Clásico ¿No? Que se dice Y te echan la cule Es mentira Es mentira en definitiva No digo que sea mentira Específicamente en todos los casos Pero de cada quien Decide cosas por múltiples factores A lo que voy Es que en definitiva Aquí se aparece Una madre frustrada En definitiva Por lo menos que esta hija O este hijo Ve a su madre O a su padre Entonces De alguna forma Se repite lo mismo Fue solamente Que no hubo inteligencia A la interna De esta familia O de alguna manera Los modelos Sociales De emparejamiento Que hemos tenido No han resultado Suficientemente efectivos Si hay gente Que está probando Cosas nuevas Para ver si De alguna manera Encuentra Pedacitos Por lo menos De felicidad Es un tema complejo No quiere decir Que hoy todo sea banal Todo sea superficial Los discursos En la posmodernidad Tienden a mucho a esto Yo creo que si Hay mucha creatividad Gente que está buscando cosas Pero por supuesto Que también está del otro Ahora Como te digo una cosa Te digo la otra Fijate la banalidad Y ahí si Banalidad Con la cual Las instituciones Han quedado Si vos pones el cable Por ejemplo Tenés infinidad De reality shows Terribles A mi criterio Y me hago cargo Vinculados con mujeres Todo para mujeres Además es Desquiciadas Con los vestidos De novia Desquiciadas Con las bodas Desquiciadas Con todo esto Y uno dice Estas mujeres Se están casando Con el vestido Se están casando Con la torta De casamiento Con los invitados No se están casando Con el novio En lo absoluto Y no ese es el mensaje Claro Supongo que será Para todo un colectivo De mujeres aburridas Que evidentemente El único Interés que pueden sentir Es casarse con una institución De alguna manera Y con una felicidad Empaquetada Que supuestamente Esto les venga a dar Y los hombres Harán lo mismo En ese sentido Más como agonistas Digo esto Digo esto porque Parece que las tradiciones Continuarán Pero en definitiva Son totalmente vaciadas De un contenido Que tuvieron en su momento Y quedan en un tonto Reality show Con una mujer Tonta Llorando Por un vestido blanco Que se puso Frente a un espejo Suena como un poco duro De pronto para las que Lo es y lo afirmo Lo es y lo pienso Han soñado Con tener su fiesta de 15 En algún momento Y ahí tuvieron su fiesta de 15 O tener su momento De boda también Es importante Que se diga de esta manera Pero es importante Que se diga de esta manera Pero porque queda como Que tratas Como una mujer estúpida A la que quiere casarse Vestida de blanco Y tener su boda soñada Pero si tenemos que pensar Justamente Como todos estos rituales Le han hecho daño A muchas mujeres Por eso es que lo critico Pero no podes ser Una mujer segura Todo bien Todo bárbaro Y querer vivir Tu boda soñada Si por supuesto Pero si esa mujer De alguna manera Consume todo este tipo De cosas Y cree que eso es real Es posible que Hablas de consumir De pronto este tipo De programas O de De realidades ¿Entendés? De ser una que Efectivamente quiera Yo lo que estoy hablando Obviamente que las que están Y muestran en los programas Y todo esto Son casos como ya Muy extremos Que entretienen Todo el resto Que de pronto Te llama la atención Y lo mirás No para Identificarte Sino para Reírte Más que otra cosa ¿Entendés? Por eso son Son situaciones Un tanto satíricas Más que Tan reales A ver, claro Ojalá Se puedan estar riendo Yo espero que sí Está buenísimo Lo que decís En ese sentido Si de alguna manera Nos reímos Estamos tomando Una distancia crítica Con respecto a eso Simplemente lo vemos Como un show A mí me preocupa Que no siempre Esto sea necesariamente Como una cosa Meramente como show No Rubén Entendamos Que quien van a poner Justamente para Para estos programas La que van a elegir Va a ser justamente Para entretener Es un programa De entretenimiento Si los que buscan Son casos así Mujeres extridentes Que te hacen Como todo un show Y todo el drama familiar Del vestido Y la opinión De uno y de otro Esto no es un tema De las mujeres A los hombres También le venden Millones de cosas Pero como una cultura Machista que la que somos No vemos tontos A los hombres Que compran esto ¿Se entiende? A los hombres Le venden fútbol Le venden autos Le venden montones de cosas Y los tipos Los compran Pero no los vemos Tonto a eso Tenemos una cultura Misógina Que tiende a criticar Mucho más Las formas femeninas De consumo Y no las formas Masculinas de consumo Ese es el problema Que tenemos Obviamente que para Que existan Manifestaciones femeninas Como estas Tienen que haber Complementos masculinos En general con esto Y en definitiva Más allá de la mujer El vestido blanco El tipo con el fútbol No sé Lo que quiera comprar El tema es Cómo compramos paquetes Está bien Está bien comprar los paquetes Pero yo tengo que darle Mi forma a ese paquete Si yo quiero casarme Vamos a tomar la muchacha Que se quiere casar Con vestido blanco Tengo que de alguna manera Tengo, no sé si tengo Pero sería bueno Que yo le interpretara A mi manera A ese rol A ver qué aspecto Yo le puedo dar A ese rol Porque por supuesto Que están los rituales Y son lindos También que estén Porque han estado Digamos Hechos por tradiciones Generacionales Porque También le podemos Dar un sentido simbólico Y emocional Y romántico A eso Y eso conforma Parte de mi historia Y parte de mis vínculos Por supuesto Yo no estoy diciendo Sería muy tonto Si yo dijera Que toda mujer Que se casa Con un vestido blanco Es tonta O sea Sería tonto yo En ese sentido Y no es el análisis Que estoy haciendo Estoy intentando Generar un mínimo De conciencia crítica Respecto a la infinidad De tonterías Que las personas Incluido yo Hacemos en esta cultura Y que muchas veces Tienen la función O el objetivo Del control social No te voy a seguir peleando Vamos a los mensajes De la gente Porque si no Dice que lo sigo Lo sigo peleando Por ahí bueno ¿Qué pasa con las personas? Cuando te juran amor A ti y a varias A la vez Las redes sociales Han dado mucho lugar Al engaño Principalmente Hombres casados Hay otro tema Súper importante Con las redes sociales Los vínculos Que se han producido Y eso es nuevo Porque evidentemente Internet Yo que sé Que tienen Más o menos Bueno cuando empezó Internet La década del 90 Lo que produce Es también un vínculo De Digamos Algo más laxo A nivel vincular Esto Bauman lo trae Vinculado con el tema La conexión ¿Está? Conectarse No es lo mismo Que relacionarse Conectarse Implica Por ejemplo Cuando vos estás En un chat ¿Está? Vos estás en un chat O vos estás Conociendo a alguien Por internet Y está bien Estás vinculándote Si estás Conociendo a la otra persona Están pasando cosas Y más Pero vos Cuando quieras De alguna manera Te podés desconectar Y parece que Esa desconexión Es desresponsabilizada No es lo mismo Como estás Cuando estás En presente En cuerpo presente Que estás intentando Justamente tener una relación Y ahí obviamente Los riesgos Son mayores En ese sentido Entonces Los vínculos virtuales Han ayudado muchísimo De vuelta Con lo que recién decíamos ¿No? No es No es que todo tiempo pasado Fue horrible Ni lo mejor Ni todo tiempo presente Es lo mejor Ni es horrible Volvemos a los vestidos de novia No importa eso Lo importante es Debatirlos En ese sentido Porque Si bien los vínculos virtuales Nos han traído Muchas cosas nuevas También han producido Esta Si ustedes quieren Desapego Para con Las relaciones Donde parece que Podemos rápidamente Conectarnos Y desconectarnos Y en los vínculos Más de compromiso La cosa parece ser Más complicada Igual el vestido Cada una lo elige ¿No? Es personal También Es del color Como quiera Y como se quiera Bueno y el otro El cosa Es la chance Una vez que tenés La oportunidad De elegir algo para vos Ser así como La protagonista de la historia No A una mujer no le digas El vestido de lo de menos No quería decir eso No perdón Porque Fijate lo que pasa Con una mujer Con el vestido De novia Para tu casamiento O con el vestido Que te ponga para ir Al casamiento de alguien Ojalá por el problema Del vestido En realidad Si está bien O sea No es el centro De la cuestión El centro Es importantísimo Es importantísimo Rubén No 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 Por favor A ver Que dicen por ahí Hola soy Rosario Me parece muy interesante El tema Que hablaron recién Haciendo zapping En la radio Los sintonizé A ustedes Si me encantó Sigan así Con temas interesantes Mandan un beso Por eso Dejemos el vestido Que hablemos de cosas Interesantes De verdad Me van a odiar Estoy en pareja Con Gabriela Hace 11 años La gente nos mira Como bichos raros Ahí están Porque nunca Nos separamos Lo que decíamos Estas parejas Que duran años De 16 De 17 Ni te cuento En serio Te dicen La diferencia De edad De eso puede ser Un impedimento En la pareja Preguntan Por ahí En un caso puntual De ella Ella 51 Y el 35 Lo que vos decías Que al revés Es como Al revés De lo que generalmente Se da No No Para nada No tiene por qué Ser un impedimento En lo absoluto Lo que pasa Es que por ejemplo A nivel En relación Hombre-mujer Cuando es la mujer La mayor Y el hombre El menor Hay toda una serie Digamos De estereotipos Prejuicios Y mandatos sociales Que evidentemente Eso pueden De alguna forma Condicionar la relación Pero en lo absoluto En lo absoluto Tiene por qué No funcionar Lo que si de hecho Vemos con mucha naturalidad Mucha naturalidad Es la diferencia La diferencia de edad En las relaciones Hombre-mujer O hombre-hombre También O mujer-mujer Pero no así Como decíamos hoy En la relación Mujer-hombre Cuando el hombre Es más El hombre es menor En relación a la mujer Pero no Para nada En general No tiene por qué Generar Porque si no Hay un estereotipo Que la persona joven En realidad Es la más Ubicada En el lugar De la que no quiere Compromiso Y el otro Queda como No Eso es un estereotipo Que no necesariamente Se aplica En todas las situaciones Y los vínculos Bueno, a ver Hay muchas preguntas Que vienen llegando Y esta Que veo por acá Hablamos de pronto De aquello De a lo que te lleva La rutina El tiempo El compromiso La comunicación El que comparten Y algo que hemos hablado También en otros programas Dicen por ahí Es lícito Pedirle a la esposa Sexo oral Es lícito Viene la palabra Que emplean por ahí ¿No? Eso de Bueno De por qué Si capaz Con una pareja Estable O demás O todo eso Viste Como lo que decimos La esposa La mujer La de la casa A ella no le vamos a pedir Determinadas cosas Claro Lo que pasa es que Ahí de vuelta La institución tradicional De pareja La tradicional A nivel de hombre Mujer Determinaba también La existencia De dos tipos De mujeres ¿No? La mujer Que era la que Estaba dentro De la pareja Que era la mujer buena Y la que no estaba Dentro de la pareja Que era la mujer mala O sea Con la prostituta Con la que se tenían Determinadas prácticas sexuales Hoy las cosas Evidentemente han cambiado O sea Lícito Claro que es Ahora Pedirle No es pedirle un favor Se supone que la mujer Si lo hace Es porque lo quiere hacer O sea Quiero decir De alguna manera Es considerar Esta mujer Más autónoma Respecto a su deseo Y si esta mujer Quiere practicar sexual Lo hará El tema es No es una cuestión Que el hombre Tenga que pedirle Como un favor Que esta mujer Se lo tenga que hacer ¿Me explico? Pues si no Queda como una actitud Más De alguna forma Voluntarista Esto Es un poco Lo que hablábamos De vuelta Volvemos a esto Lo antiguo Lo presente Las tradiciones Las no tradiciones Esto ha provocado También Que hoy por hoy Las mujeres Digamos Que están en pareja Tengan que también Incluir Todas estas cuestiones Vinculadas con El poder ser Como se dice ¿No? Una dama Pero también una puta En la cama Como se dice habitualmente Esto Es un aspecto Vinculado con la libertad Pero también Ha generado exigencias Por eso digo Volvemos a lo mismo No importa lo que analicemos Lo tenemos que mirar De distintas facetas ¿Por qué? Porque parece que entonces Ahora se agrega Un elemento más En donde las mujeres Tienen que ser Tienen que tener Mucha destreza Vinculada a nivel De lo sexual Y De alguna forma Esto podría determinar La continuidad O no del vínculo ¿No? Antes era como muy distinto Una mujer por ahí Cuando estaba en el contexto De una pareja No se preocupaban mucho La infidelidad En los hombres Hoy también En realidad Lo que se ve en general Es que también Pero bueno Vamos a jugar A que las cosas cambiaron Entonces De alguna manera Hoy por hoy Esto también puede ser Un peso Para las mujeres en general Que están en pareja Vinculado con esto De tener que ser algo Sin antes preguntarse Si de verdad Lo quieren ser Claro Porque mira Hasta ahora Último bloque Y últimos minutos No hemos hablado De el sexo En la pareja Porque hablamos De la pareja Del compromiso Y bueno Entramos en el compromiso Entramos en la pareja Entonces ¿Es diferente El sexo Con tu pareja Antes O después Del compromiso? Viste como le dicen Que claro Casado Después ya Una vez cada tanto Y ahí Con suerte Lo que pasa es que A ver Tenemos Me parece Una idea De felicidad sexual Muy vinculada Con Los primeros comienzos De las relaciones Y el cuento Se nos acaba ahí Estás en plena luna de miel Ahí está Y después ya está Ahí está Se nos acaba ahí El cuento Deberían haber Más discursos sociales Deberían haber No sé Formas más cotidianas En las cuales hablar De que Bueno Es verdad No es que decrezca La relación No es que decrezca El deseo No es que decrezca Necesariamente Las ganas De estar con tu pareja A nivel sexual Sino que en realidad También empezás A Dejar que se instale Una idea que tenemos Preestablecida De cómo se supone Que se disfruta sexualmente Que se supone Que es en forma loca En forma pasional Esa es la manera Que identifico Como placentera Las otras Que quizás sean Por ahí Un poco más calmadas Esto es un estereotipo mío Que estoy planteando Porque hay gente Por ejemplo Que tiene 20 años de casada O en pareja Y se tira al ropero Por decirlo de alguna manera Cada quien Tiene su propia creatividad Pero si tenemos Como un esquema De funcionamiento En donde Parece sí o sí Que lo sexual Tiene que ir decreciendo Por ejemplo Con la llegada de los hijos Si es que esa pareja Decide tener hijos o hijas Supuestamente El deseo sexual Sí o sí Va a caer O la práctica sexual En sí misma Va a caer Lo cual a mí me parece Que estamos siendo Un poco prejuiciosos Y quedamos Sin elementos De pensamiento Y reflexión Para decir Che Que otras maneras O aquellas mismas Que teníamos al principio U otras nuevas Podemos ir Como desarrollando Para no reavivar La pasión Como se dice Como nada muerto Que haya que reavivar Sino de alguna manera Ir dejándonos Pasar por los procesos Que vamos viviendo A nivel de la pareja Y encontrando Las maneras Que en ese momento Vayan pudiendo surgir De cómo tenemos ganas De estar juntos Y disfrutar Y no dejarte agarrar Por ideas preestablecidas De cómo se supone Que un vínculo es Porque tiene determinados años Insisto con esto Tenemos como muchas ideas Que nos condicionan La forma de vivir las cosas A ver Vamos a tratar De ponernos un poquito Del día Con los mensajes Al 104.9 En este caso Si te animás A mandarlo por vos Dale que lo podés hacer A través del 09590 104.9 Mandás un mensaje De vos Por Whatsapp Dice por ahí Hola Rubén Vos estabas en Santa Lucía Yo te escuchaba Saludos Manda por ahí Marcelo Hola como están Soy Noelia de San Ramón Estoy en pareja Hace 5 años Y sueño con casarme Algún día Pero mi pareja No está de acuerdo Dice que no es necesario Y que la gente Me dice que estoy loca Dice pero yo no lo estoy No comparto Claro Que 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 A ver que De vuelta Y de vuelta traigo el vestido Porque eso es importante También A ver Los rituales Porque lo traigo También los rituales Sea de casamiento Sea No sé De lo que sea Que tengan que ver Con mostrarle a los demás Que estamos juntos No importa si es Con un vestido Si es en iglesia Si es en civil Si es con un grupo de amigos Si la hago en onda hippie No interesa Estas cuestiones de lo ritual Tienen que ver con Mostrarle a los demás Que estamos acá ¿Me explico? Y los demás también hacen Para eso son los rituales ¿Está? Los demás también Hacen que De alguna manera Nuestra relación Sea reconocida socialmente Esa es la función Y legalmente también Por eso tiene Entonces a mí lo que me parece Sí importante Es que no le tengamos Tanto miedo al compromiso En ese sentido No es que porque te cases Quedas casado Y tengas una esposa O un esposo Estoy pensando más En la cuestión De quedar esposado De alguna manera Si no Está bien Podés no casarte ¿Está? Pero de alguna forma ¿Por qué no pensar En un ritual Si es que quieren tenerlo Preestablecido por ellos O por ellas Como quieran Que le diga a los demás Aunque sea un círculo cerrado De amigos De gente cercana Estamos juntos Y celebramos con ustedes Nuestra unión en ese sentido Como aparece muchas veces Descripto en las tarjetas De casamiento Realmente esa es la función Del ritual El ritual está para eso Está para religar Y ahí viene todo el tema Con la religión Pero también invitar A la comunidad A que participe De la función social Que ahora esta unión De dos personas Empieza a tener Para la comodidad Estoy pensando En cuántas parejas Que me han dicho No, no nos casamos Porque sale muy caro Bueno, claro Ahí es un problema Sale muy caro No, pero no nos casamos Estamos todos bien Estamos viviendo juntos No, nos casamos Porque sale muy caro O sea, la respuesta es esa No por una cuestión De creer, no creer Desearlo, no desearlo Sino porque, bueno Todo esto El dejar conforme A todo el entorno Sale muy caro Claro, porque hay Sí, claro Ahí se pierde El sentido simbólico Del ritual Ese es el problema Cuando se hace para otros Y bueno Por eso queda La cosa muy colocada En la superficialidad Del vestido Bueno, a ver ¿Qué dicen por allí? Mientras estamos Tanteando Los mensajes Por ahí vienen llegando Hola Hablando de títulos En la pareja Quería decir Que lo peor Que me pasó Fue discutir Con mi pareja Y de repente Que me diga Que nunca fuimos Nada Solo pareja Y nada Viste eso Claro Nunca fuiste mi esposa Oficialmente Aunque tuvimos tres niños Dicen por ahí ¿No? Claro Eso ¿Te puede dar cierta Seguridad A esta pareja El compromiso O el título Que te da? Claro Sí Porque A ver Tiene que ver Con un reconocimiento Del otro Cuando te dice No fuimos nada De alguna manera Es una Desconfirmación ¿No? De ese lugar Del otro ¿No? O sea O no representaste Nada O no ocupaste Ninguna posición En relación a mí En relación a los demás O sea ¿Cuál fue la posición Social que tenías Para Conmigo Y para con los Más bien Para con los demás Como posición social ¿No? Suena A veces en las discusiones También se dicen Como muchas cosas ¿No? Pero como de alguna manera El peso que le estamos dando A Digámoslo así A la institución Como más tradicional Que tiene que ver con En todo caso El matrimonio O los roles como Preestablecidos Y demás Que bueno Que no siempre Necesariamente funcionan Yo A mí me suena mucho más Esto a una pelea interna Que hay que ver Cómo cayó esto De no ser nada ¿No? No es lo de los tres hijos Es de otro caso Es de otro mensaje Acá está Dices Soy Daniel Tengo 33 años Me separé De mujer Hace dos años Y vivo Con los tres niños Y la voy llevando Hoy en día Es difícil Conseguir una pareja más Con tres niños ¿No? Difícil esto Otro que dice por acá Después de 28 años De una relación Es muy difícil Encontrar pareja Para una relación seria Cómo se plantea Muchísimo esto ¿No? De la dificultad De él Volver A Primero Tener el deseo ¿No? De reincidir Y después La dificultad Para encontrar una pareja Buenas noches Me encanta el programa Muy interesante Soy una mujer De 45 años Separada Hace 10 meses Que me separé De mi pareja Por infidelidad A ver A ver Y hasta ahí llegó El mensaje En este caso Se cortó No tenemos Una segunda parte A ver A ver Dice ¿Cuál es el medio Para una llamada y consulta? Pregunta por acá Ah Esto debe ser Para consultarte algo Por mensaje A través de Facebook Pueden hacerlo Por ahí se pueden En la página De historias de piel Mandan un mensaje Por privado Y por ahí Le va a llegar A Rubén ¿Qué más dice Por ahí? Dice El sexo Si bien No es el todo Forma parte Del todo Estuve 34 años Casado Y todo se fue dando Solo que Nunca lo tuvimos Como un tabú Claro Sí Está bueno eso De forma parte Del todo Claro que sí Es súper importante O sea que a veces Hay relaciones Donde quedan Digamos La relación sexual Queda como muy relegada Y de alguna forma Ahí tenemos Distintos tipos De modelos de pareja Que no nos da el tiempo Ahora para meternos Hay parejas que son Como más Empresariales En el sentido Que están juntas Mucho más para construir O un proyecto material O sea una casa O incluso parejas Que quedan como mucho más Unidas a lo que es El proyecto parental ¿Qué quiere decir esto? O sea son más pareja De padres Que pareja Afectivo sexual Por ejemplo si tienen hijos O sea son formas De funcionar ¿No? Se supone que bueno Que habría que preguntarse ¿Qué pasó con que En estos casos Cuando se diluye Lo sexual ¿Qué pasa con la intimidad A nivel de esta pareja? Que solo puedan ser Digamos compañeros De algún proyecto Y solamente eso Bueno vamos redondeando El tema Hay un mensaje Más que tenemos Por acá A ver si lo llevo A poner bien rápido Pero hoy hablamos De Sí ya se nos Se nos voló El tema El tiempo Pero bueno Hay un mensaje Que dice Nicole Que está lindo Para compartirlo Redondeamos entonces El tema de hoy El tema de hoy Gente Estábamos Vieron que fue polémico Y enardecido Y candente El tema pareja Y es lo que queríamos ¿No? O sea la idea Es debatir Evidentemente Con estos temas En la medida Que están moviéndose Por suerte La historia siempre Es movimiento Pero en este momento De mucha crisis Confusión O vivencias de caos Realmente estos temas Son muy debatibles Donde viejas estructuras De alguna manera Van cayendo Y no por eso Quiere decir Que hayan sido Necesariamente Negativas por definición Estamos viendo Con qué cosas Nos quedamos De las viejas estructuras De las viejas instituciones Que supuestamente Nos prometían Una felicidad Para toda la vida O un amor Para toda la vida De alguna manera Cómo podemos cuestionarlas Sin criticarlas En el sentido De estigmatizarlas Como que son Las depositarias De todo lo malo Y cómo de alguna manera Traerlos lo bueno Para construir hoy por hoy Nuevas formas De emparejarnos Pero que impliquen La vivencia de compromiso No al estilo Delatarse Si bien Estamos en una época En la cual No nos sumamos a nada Por miedo a que Nos ate En una relación Como más De compromiso De arduo De trabajo Y demás Pero si Estas nuevas formas De compromisos En las cuales Uno pueda decir Una puede decir Apuesto a quedarme acá Apuesto a intentarlo Apuesto a ver Si es que elijo Si es que elijo estar en pareja Si es que elijo Tener un vínculo Especial Con alguien Digamos Intento estar acá Sin quedarme aturdido O aturdida Por querer seducir al otro Alagarlo Intentar solamente Que me desee Y tratar de concentrarme En qué quiero yo En cuánto deseo Lo deseo La deseo Para intentar Que este vínculo De alguna forma Sea más De ida y vuelta E intentando De vuelta Como siempre insisto En romper Como estereotipos No sigamos Guiones Yo sé que Es a veces inevitable Pero bueno Por lo menos Criticar los guiones Aunque los reproduzcamos Digamos Por lo menos Darnos cuenta De lo que son Guiones Y los guiones Simplemente son Estructuras Que nos dan Ciertos lineamientos De cómo comportarnos En la vida De qué hacer De cómo formar pareja De cómo casarnos De cómo en lo que sea Pero que son esos Simplemente Lineamientos No los cumplamos Solamente Al pie de la letra Sin criticarlos Sin de alguna manera Enojarnos con ellos Tirarlos a la basura Después volverlos a juntar Y rearmarlos De múltiples Y creativas maneras En definitiva Nos necesitamos Los seres humanos Nos necesitamos Es bueno Que nos necesitemos Es bueno Que queramos estar juntos Es bueno Que construyamos Intimidad Pero tenemos El desafío De que los tiempos Van cambiando Y los nuevos Digamos Los nuevos paradigmas Y las nuevas formas De cómo se supone Que nos juntamos Y cómo se supone Que nos necesitamos Nos van planteando Distintas Distintos desafíos Para manejar En definitiva El amor Que necesitamos sentir Y dar Y los miedos Que lamentablemente Y no podemos hacer otra cosa Se nos disparan Cuando aceptamos Vivir la vulnerabilidad Con otro Bueno a ver Tenemos por acá Yo sé que estamos Así como Tanto Pasados Pero bueno Hay un mensaje Por ahí Que había llegado Y que parecía Bien interesante Para compartir A ver Mis queridos amigos De Radio Metrópolis Está impresionante El tema De hoy La verdad Recién llegué Como siempre A trabajar Pero después Los engancho Los escucho En la red Te cuento Yo estuve casada 27 años Y me tuve que divorciar Por una situación De violencia De género Muy pero muy Pero muy complicada Entonces Este Hasta el día de hoy Mi ex esposo Tiene medidas cautelares Entonces A mí personalmente Me cuesta Me asusta Muchísimo El compromiso Imagínate 27 años casada ¿Con qué me enganchan ahora? Se me hace muy difícil Pero de todos modos Veo en el sexo masculino Que ellos Después de que se divorcian O se separan De su pareja Y cuando llegué A trabajar Creo que enganché Un poquito ese tema Creo que es lo mismo Está relacionado con lo mismo No sé Pero tengo amigos Que salen con chiquilinas De 14, 15, 16 años No te miento Y no quieren compromiso Ahora no sé ¿Por qué es eso? Si les gusta Que sean así muy jóvenes No sé Las experiencias sexuales Debe gustar No sé Y no Compromiso tampoco Es mi propia experiencia ¿No? Yo te digo A mí me asusta un poco El hecho de tener Alguien en casa Que Oye mañana Me pongo un arma en la cabeza Me asfixio en una almohada ¿Qué sé yo? A mí se me hace muy difícil Y te digo Veo que en el sexo masculino También Les mando un beso Sigo escuchándolos Gracias por aguantarme Muchísimas gracias Qué bueno Qué buen broche final Para el programa Bueno Violencia obviamente Violencia de género Estas situaciones Evidentemente Lesionan claramente Porque es una cuestión De una persona De otra persona Patologías también Del vínculo Situaciones que se pueden dar A nivel vincular Pero que evidentemente Cuando se mete la violencia En una situación Donde uno se supone O una se supone Que tiene que Largar las cosas ¿No? Soltar la mochila Entregarse Estar en una cuestión De vulnerabilidad El sistema La persona queda Como muy turbada En ese sentido Y claro Volver a bajar la cortina Como ella bien decía Es una situación Bastante difícil Ahora También decía De los hombres Porque sucede esto Cuando se vinculan Con mujeres Pasa mucho Que las chicas Las chicas joven Por ejemplo Muchas chicas jóvenes De alguna manera Idealizan mucho A estos hombres Más grandes En el sentido De que Los ven como Más seguros Más posicionados Evidentemente Ya con una vida Mucho más construida De lo que puede ser Un par de la edad de ellas Entonces evidentemente Eligen desde un lugar Desde este lugar A muchos de estos hombres Y estos hombres Evidentemente Se sienten Muy muy halagados Al ser elegidos Por estas chicas Más jóvenes Con lo cual De alguna manera Sienten que Reeditan O que pueden Como continuar Su vida Desde una fantasía Muy juvenil Me explico O sea Parece que De alguna manera Ellos pueden volver A hacer lo que hicieron 20 años atrás Entonces esto Funciona mucho Y bueno Hay todo un tema Lo que tú mencionabas También Con el tema De salir con 14 Chicas de 14 De 15 años Evidentemente Estamos hablando De personas menores de edad Y eso tiene Unas consecuencias Morales Legales Y demás Que bueno Que ese es otro capítulo Del tema Bueno Estamos cerrando Ya este capítulo Pero me encantó Un mensaje Que llegó por acá Para Daniel De 33 Con niños Dice Me encanta Dice Yo soy más grande Pero estoy dispuesta A rehacer mi vida Y más con niños Formamos una pareja Cada vez en la vuelta Ya que estamos Hacemos de todo un poco De qué vamos a hablar El próximo domingo Exacto El próximo domingo En historias de piel Vamos a estar hablando Vamos a estar hablando Del orgasmo El orgasmo Que lo asociamos Bueno Con obviamente Con placer Con explosión Con un punto culminante Un encuentro sexual O de una práctica Masturbatoria Y vamos a estar Justamente Abordando Las distintas facetas Del tema del orgasmo Incluso también Las disfunciones Específicamente Que se puedan dar En esta fase De la respuesta sexual Y vamos a también Tener un invitado Específicamente Para que escuche diorio Para poder hablar Del tema Desde la perspectiva Justamente Desde donde Él la trabaja Para ver básicamente Las disfunciones En este caso De las disfunciones Vinculadas con la fase Del orgasmo En el caso de los hombres Y vamos a estar hablando También En el caso de las mujeres Largo y tendido No solo de las disfunciones Sino también Cómo vivimos Y cómo significa Para nosotros Y nosotras El tema del orgasmo Jorge diorio Que es el director De androclínica La clínica de sexología Dedicada Al tratamiento Del hombre Bueno Hasta aquí Hemos llegado Si tenés temas Consultas y demás Durante toda la semana Podés mandarte un mensaje De voz A través de whatsapp Ya sabés De orgasmo Vamos a estar hablando El próximo domingo 095 90 1049 Rubén Un placer Agradecemos A Janet Rudman También Nuestra community manager Que estuvo por ahí A full Con los twitters Así que nos pueden seguir Por ahí Arroba Historias de piel Nos fuimos Nos fuimos Nos vemos el próximo domingo Con el orgasmo Chau chau Aquí termina otra entrega de Historias de piel Nos reencontramos el próximo domingo Después de Telemundo Con más sexualidades en radio Aquí en Metrópolis FM Porque hay cosas Que no se pueden dejar de sentir Conducción Cintia Caraballo Y psicólogo Sexólogo Rubén Campero Producción Nicole Mitnick Fue una presentación de Preservativos Prime Si no esta parada No somos nada Prime Líderes gracias a vos Y Androclínica Primera clínica Especializada en el diagnóstico Y tratamiento De los problemas sexuales Del hombre Androclínica Para vivir en plenitud El milagro de la vida Androclínica Veintisiete cero siete Setenta y siete ochenta Off ¡Suscríbete al canal!